Así es el fútbol, así es Julio Ríos, el nivel más alto, Julio Ríos, el relator, con imagen, con imagen. Para todo el mundo, Parsecis 40 y también YouTube, la puse del fútbol, el ayer y el hoy, y lo que vendrá, está bien la vida. Hola, hola, qué tal, qué gusto de saludarlos, bienvenidos a nuestra emisión de las Voces del Fútbol, aquí estamos, a través de la 13.30 AM, cuando son la una de la tarde, con un minuto en todo el territorio nacional. Saludamos a toda la gente que nos sigue, a través de nuestro canal de YouTube, de las Voces del Fútbol, no olviden, no olviden de participar, porque mañana vamos a regalar en la televisión, hoy. Hoy, hoy, hoy es jueves, a las 23. Cuando no estoy apurado, estoy atrasado, hoy a las 23 vamos a regalar precisamente nuestro LED Smart, que nos ha dado la gente de Compupel, con Ricardo a la cabeza, Ricardo y Alejandro, así que bueno, vamos a regalar un LED hoy. Y después vamos a regalar también, la próxima semana, las pastas de Pío Nono, con el vino y con todo lo demás. Para que en familia, aquellos que nos vayan a ver el Clásico, bueno, no es el próximo fin de semana el Clásico, pero bueno, van a poder mirar el partido, a ver, Peñar o Liverpool, que la verdad que es un partido que reanuda la actividad y que es muy atractivo. Saludamos también a toda la gente de Canal 11 de Frayventos y a Espacio FM 91.5 de la ciudad de Mercedes. Se apronta todo para lo que va a ser la final de la Copa Sudamericana, el día sábado, entre el equipo de... Liga de Quito y Fortaleza. Y Fortaleza, efectivamente. Dicen que, me decía mi buen amigo Daniel Elal, que está desbordado totalmente en este momento Punta del Este. Sí, es así. Es que Fortaleza, por ejemplo, ya estuvo acá en Uruguay y trajo mucha gente. Se esperan más de 15.000 personas. Se pusieron 13.000 entradas a la venta, se le dieron a los dos equipos 5.000 entradas y 5.000, y después, debido a la demanda de cada uno de los equipos, le iban dando más entradas. Yo no creo que venga mucha gente de la Liga de Quito, ¿no? Bueno, pero algún avión viene, sí, sí. No, no, está bien. Sí, no, no, no miles, no miles, claro. Es como si fuera Brasil. Claro, no miles. No creo que pase de los 1.500, me da la acción a mí, en el caso más optimista, y de repente algunos ecuatorianos que también vivan aquí en nuestro país y por ahí vayan a ver el partido, pero sé que los brasileños han copado Punta del Este totalmente, y aparte está acompañando el tiempo, porque el día de hoy es fantástico. Es un día, yo te diría, hoy de neto corte veraniego, felizmente ya se va acercando el verano, este país cambia sustancialmente en épocas de verano, y es lógico, en invierno se recluye mucho más, parece un país más gris, por llamarlo de alguna manera. En verano, con la aparición del sol, cambia el humor de la gente, cambia absolutamente todo y me da la sensación que es un segundo país dentro de un mismo país. Bueno, con este mundo convulsionado que tenemos, con el lío que hay en la ONU ahora, qué lío que hay ahí, el secretario salió a pedir disculpas. La ONU es, la verdad, sinceramente, son 193 países, fíjate que tiene más países la FIFA que la ONU. La FIFA tiene 211 países, y la ONU tiene 193. Así será negocio, ¿no? La verdad, un día le hicieron una nota a Bukele, saliendo de una charla, a ver, de una reunión que habían tenido de la ONU, y dijo, esto es perder el tiempo acá, donde cualquiera plantea cualquier tema, no le dan bolilla, tampoco apuntan. A ver, el tipo quiso decir, acá simplemente para venir a hacer un poco de fiasco, disfrutar del hotel y todo lo demás, que no era lo que él pretendía, pero fue muy crítico, iba saliendo de la sala en ese momento cuando se había terminado la reunión de la ONU. Es como cuando van a hacer los congresos de la FIFA. Totalmente lo mismo. Si ya está todo cocinado en realidad en la FIFA, van a disfrutar de los hoteles. Igual acá el secretario se comió un sapo importante, yo no sé si no termina con la renuncia, porque salió a arriesgar opinión sobre el conflicto palestino-israelí en este momento, o mejor dicho, el conflicto árabe, jamás, Israel y jamás, y la verdad que derrapó, derrapó feo. Y después tú comenzarías a pedir disculpas. Y en definitiva, a Israel no le alcanzan las disculpas, dijo que lo que tenía que hacer era renunciar, dice y llanamente, no era una cuestión de disculpas ahora. Pero es cierto, las reuniones de la ONU son como el tema de la FIFA. O sea, es para ir, imagínate, entre 193 países, yo quiero plantear tal cosa, después están los otros que en definitiva no plantean absolutamente nada y hacen actos de presencia, los que votan a favor o en contra, los que se obtienen, bueno, de hecho Uruguay ahora ante una propuesta árabe se abstuvo o se va a abstener, al igual que algunos otros países. No, uno habló el presidente Nacional, que Nacional está pasando este momento tan delicado desde el punto de vista deportivo. Tenemos la conferencia de prensa para más allá. Sí, sí, pero no habló de un tema, no habló de un tema que me parece que es importante porque hay códigos y hay temas éticos, me parece, ¿no? El hijo de Balbi, preparador físico, el Nacional, el hermano de Balbi, que hace años ha trabajado en Liverpool. Es muy experimentador. Sí, no, 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 sí, pero yo no entiendo esto. El hijo de Recoa, Jeremías, que puede tener excelentes condiciones y puede ser un fenómeno, o sea, ¿qué quiero decir? Sí, al primero, claro, inmediatamente. ¿Qué quiero decir? ¿Qué es esto? Yo no entiendo la historia de esto. Digo, hay una historia, es una cofradía esto, ¿qué asunto es esto? Digo, porque me parece que es demasiado. Se la jugó poner al hijo ahí y fracasaron en el primer partido. No quiere decir que triunfe, lo que sea. Pero a mí me parece que no, no es coherente esto, no es coherente. O sea, esto lo tendría que hacer si fuera presidente de otra persona. Dice, bueno, tu hijo va para acá. Pero decir otros, no bajo el manto del propio presidente nacional. Me parece que no queda ético, no queda ético esto. Y lo del hijo del chino Recoa, el pibe capaz que es un fenómeno, ojalá es que llegue a lo mejor, con 20 años, y que llegue a la selección y que sea un fenómeno como el padre. Pero justo en este momento, entonces hay una situación que no es, no me cierra, no me cierra. Yo no sé qué piensa la gente, no me cierra, no me cierra esto. Hoy el presidente sale a matar a Taramasco, a destrozarlo prácticamente, que ya sabíamos, el otro día lo dijimos en la voz de fútbol de televisión, que termina contrato, de hecho. Pero le van a dar salida nacional. Pero este tema de los códigos... Yo me iba ahora. Eso, perfecto. Yo me iba ahora y, ¿sabés qué? No le daba la satisfacción de llegar a fin de año. Taramasco, yo renunciaba ahora. ¿Sabes lo que pasa? Que no lo va a hacer, me parece a mí, no lo va a hacer por dos aspectos. Uno, por el económico, que tampoco creo que lo haga más rico ni más pobre, el hecho de que siga trabajando de aquí hasta fin de año en nacional. Y el otro, para no quedar mal y ser políticamente correcto, e irte de un lugar sin que... A ver, yo, después de la conferencia de hoy, y de lo que ya... Viene transcurriendo nacional. Exactamente. Agarro y digo, bueno, muchas gracias. No, no, interpreto que ustedes piensan que yo soy en buena medida responsable de todo lo que ha sucedido, por lo cual, como esto está tomando estado público, y ya no es la opinión del periodismo, ni la opinión del hincha, ni la opinión del socio, sino que es la opinión ya de la máxima figura dirigencial de nacional, me tomo el piro ahora. Pero, Julio, yo vuelvo a la bandera, Julio. Vuelvo a la bandera. La bandera nacional dice que tiene la seguridad más importante de este país y ha sido contratada por la AUF para la selección. Y se mete la bandera. O sea, esperá, no seas malo. Se mete la bandera. Pero te voy a explicar ahí. Una bandera que no era chiquita, así de dos por dos. Aclaremos bien el tema, porque eso también lo hemos charlado en más de una oportunidad. O sea, aclaremos y vamos a debatir sobre los temas que ha planteado Alberto. El tema del hijo de Balbi. El sector de la tribuna cabecera. La Abdomporte. La Abdomporte. La que va al grueso de la parcialidad nacional. Sí, sí, sí. Esa tribuna está manejada por los hinchas. No está manejada por la seguridad nacional. La seguridad nacional es muy buena. Yo sé que, a ver, ha sido contratada efectivamente por la propia Asociación Uruguaya de Fútbol. Normalmente los mandan a hacer cursos y esto y lo otro. Trataron en su momento de hacer una seguridad muy profesional en nacional y esa es la realidad. De cualquier manera, dicho esto, nunca pudieron con la Abdomporte. Ahí nunca entraron los seguridad pagos por nacional. Eso está mal. Que el Alan siga mandando allí, en ese lugar. Bueno, la Abdomporte ha sido manejada históricamente por la barra, sigue siendo manejada por la barra y no participa la seguridad privada de nacional. Por lo cual, ahí son los barras lo que dicen. Dedito para arriba, como el César, o dedito para abajo. Sí, pero esa barra, esa barra, de alguna forma, el club... También abona un dinero. ¿Qué quiero decir? Pero por supuesto, Eduardo. Ahí está, como pasó históricamente, ¿no? A Ramón en su momento le pagaban, a este le pagaban, al otro le pagaban, al Zapo, ya me lo iba gratis a la tribuna. Es así. Teníamos buena relación, pero es así. Pero eso, por eso, establezcamos bien cómo son las cosas. Por un lado, la seguridad profesional de nacional para el resto de las tribunas y la Abdomporte, manejada por la barra de nacional, con su referente y posteriormente con sus lugares tenientes. Y ellos reciben un salario de nacional que ha sido así con diferentes directivas y nadie ha podido corregir ese aspecto. Por eso es que cuando se quiere entrar una bandera y en definitiva le dicen a la barra, dale, la barra actúa y la bandera entra. Olvidate, no hay misterio. O sea, eso es claro porque es un territorio que no pertenece a la guardia profesional que tiene nacional. Con respecto a que el hijo de Balbi vaya como preparador físico de la tercera división. Sí. De Abejón. Acá hay un tema, yo vos es que lo digo porque lo he hecho. De Rafa García, en realidad, ahora, ¿no? Rafa García. El ayudante de Recoba que lo trae yo en el partido. Perdón, Abejón es ayudante de Recoba, Rafa García. Exactamente. Con quién charlamos acá, ¿no? Con quién charlamos acá. Yo lo que quiero mencionar es lo siguiente. A ver, yo he sido del tipo de padre que he ayudado a mis hijos, obviamente, a dar una buena educación, a ponerle límites, y dentro de mi casa se respeta todo lo que se tiene que respetar. No de ayudarlos, porque mucha gente a veces me manda un mensaje, Julio, no me podrías conseguir un trabajo, vos que tenés vínculos y todo lo demás. Bueno, yo no sé si tengo vínculos o no. Lo que sí sé es que no los exploto o trato de no valerme de los vínculos. Una vez pedí por Nacho y me dijeron, va, no me dijeron nada. No, no, no lo tomaron. Ellos mismos, tanto Mica como Nacho, se han hecho su camino al andar, han mandado currículum, se han recibido. Bueno, Nacho, ahora le falta la tesis final, pero están trabajando y en ese aspecto son muy independientes. Y muchas veces me he preguntado si he sido buen padre en ese tema, en el de no ayudar a mis hijos a conseguir un laburo, por ejemplo. Sí, insisto, darles una buena educación, la mejor que pudiera, darles otras posibilidades que yo no tuve en determinado momento. Pero yo creo que mis hijos tampoco querrían eso. Porque a veces hasta lo hemos conversado y no, 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 no quieren eso. Se quieren abrir paso ellos solos por sí mismos. Y bueno, y la verdad que eso me enorgullece, me enorgullece. Esa es la realidad de la historia. Pero es un tema de debate. Yo no pondría jamás. No se me pasaría por la mente. Y eso no me hace ni mejor persona ni peor persona, ¿eh? No me hace ni mejor persona ni peor persona. Si no le consigue un laburo a mis hijos, menos pondría a mis hijos a dedo en un determinado lugar. Y ojo, capaz que el hijo de Balbi, en este caso, es muy buen preparador físico. El hermano de Balbi es un preparador físico institucional. ¿Correcto? Es una persona que nadie la puede discutir porque es un profesional de larga data, que tiene muchos años de trayectoria. Pero en el tema, también tenés que cuidar las formas. En un momento en el cual Nacional está con el techo incendiado. Incendiado, en este momento. Colocar en este momento al Rafa García y poner... A Juan Pedro Balbi, que es el hijo del presidente. A Juan Pedro Balbi, que es el hijo, precisamente, del presidente. Yo no sé si era el momento, no me preguntes. No sé si hay un momento para este tipo de cosas. O si esto es lo correcto que tiene que hacer un padre. No me lo pregunten. Yo tengo una opinión diferente con referencia a este tema, pero no es una opinión. Es lo que he hecho con mis hijos, particularmente. Y también debo reconocer públicamente que me he planteado, varias veces, si efectivamente en ese ámbito soy buen padre. Lo que pasa es que, ¿sabes qué? No es el momento indicado. Hay un momento para eso. Hay momentos, hay momentos. Hay momentos para eso. Y me parece que procesos también, porque Alejandro mismo hoy, Balbi, el presidente, está siendo juzgado por la gente, por el hincha, por el socio. Pero hay momentos. Siendo el presidente nacional, no hay momentos. Mientras Balbi sea presidente, el hijo no puede entrar al club de esa manera. Después el hijo puede ser tremendo preparador físico, pero creo que siendo el padre presidente, no podría. Yo de entrada dije eso un poco, que debería ser otra persona. Pero lo que pasa es que menos en este momento, en este momento donde Nacional. No, pero no es una cuestión de momento. Nacional es una hoguera tremenda. De momento lo que hace es empeorar la situación. Porque si Nacional había ganado la Copa Libertadores y Balbi mete al hijo, y bueno, está, puede estar bien o puede estar mal, pero nadie le va a decir nada. Bueno, pero éticamente, éticamente... Bueno, a eso iba, a ese concepto, vos pusiste el ejemplo. Acá hay una cuestión. Vos podés cuestionar o no el tema desde el punto de vista ético. Para mí no es una cuestión de momentos esto. O sea, que el hijo del presidente entre a trabajar, por ejemplo, como preparador físico en la tercera división. No es una cuestión de momentos. No pasa porque Nacional esté con el techo prendido fuego hoy por hoy o no. No, es una cuestión ética. Si vos la consideras que es correcto, que está bien, que tiene todo el derecho del mundo, o consideras que éticamente no es lo correcto. Eso es. Ahora, con Nacional campeón de América, con Nacional campeón uruguayo, con Nacional siendo un desastre y estando noveno, como está en este momento en el campeonato clausura. Pero se agrava más ahora. Bueno, pero cuando se agrava más, Alberto, pará. El hecho en sí es igual si vos sos campeón de América o estás vigésimo o decimosexto en el campeonato uruguayo. Correcto, que son 16 equipos. El hecho en sí es exactamente lo mismo. O sea, el debate aquí es si éticamente esto está bien o está mal. Después, el escenario que Nacional tenga. Está mal, está mal. Ahí está. Bueno, para vos está mal. Muy mal. Correcto, en este caso. Pero va mucho más allá de la realidad de Nacional. La realidad lo que hace es empeorarlo más todavía, pero está mal de salir. Está mal de raíz. La realidad actual, y siendo el presidente de Nacional, porque ni siquiera el presidente de Nacional contra la gente, hoy está todo apuntando contra él, contra Balbi, con lo que hizo Balbi desde que llegó a Nacional, que ha sido un desastre, la verdad. Y hoy se le vio la voz de Balbi. Yo la notaba hoy que lo pasó la ola. ¿Viste cómo te pasa la ola? Que me puede pasar a mí, te puede pasar a cualquiera de nosotros en determinadas situaciones. Hubo un dirigente nacional que tenía un hijo que jugó al fútbol. Y el hijo comenzó a ascender en Nacional, en determinado momento. Ah, sí, sí, sí. Pero nunca pasó nada. Es cierto. Creo que terminó abandonando el fútbol. No, sí. Lejó el fútbol, sí. Hablamos de Saúl. De Saúl. Sí, sí, sí. El hijo de Alex Saúl. El hijo de Saúl. Santiago Saúl. Exactamente. Claro que en cierto momento... Él abandonó a los 28 años. Pero el fútbol... Abandonó joven. Sí, sí, sí. Pero no pudo trascender en la medida que todo el mundo pensaba. Entonces digo, yo creo que, insisto en este tema, este es un debate que va por la ética. Más que por el momento. Para mí sería exactamente igual. Resistiría el debate ético si Nacional es campeón de América. Resistiría el debate ético si Nacional es campeón uruguayo. Porque si no, no hay una cuestión ética. Si vos me decís, no, mirá, si Nacional está en este momento, ganó el campeonato, no es una cuestión como para enloquecerse, ni mucho menos. Entonces no hagamos un debate sobre si esto es ético o no. Porque es una cuestión de momentos. Lo que puede suceder es lo que dice Valentín. Que el tema se agrave más en la medida en que Nacional, hoy por hoy, está pasando por una circunstancia difícil. Y evidentemente, los dardos apuntan muchísimo al presidente Nacional. Lo pudimos ver los otros días en una encuesta que hicimos precisamente en el programa de la tele. Bueno, 44% señalaba directamente a Balbi como el responsable de este momento de Nacional. 44%, el 5% señalaba a Álvaro Gutiérrez como responsable de este momento. El 16% señalaba a los jugadores de Nacional como responsable de esta situación. Y en ese sentido puede decirse, uno imaginando los que votaron, en esa encuesta que decías vos, que son puros hinchas de Nacional. Porque vos imagínate, hincha de Peñarol, decís, no, que se quede Balbi. Si es un desastre, ¿qué voy a votar? Que se quede Balbi. ¿Entendés? O sea, esos votos son casi todos gente de Nacional. El desastre que está pasando Nacional hoy. Bueno, es increíble. Que hoy vuelven a decir acerca de que el chino dijo que el plantel es bueno, que el plantel es grande, que esto, que el otro. La verdad que yo no sé. ¿Qué querés que diga, Alberto? Están confundidos. ¿Querés que el chino asuma y diga públicamente el plantel que tengo es un desastre en este momento? Lo charlará en la íntima, con su gente amiga, con su familia, en su casa. El plantel no es largo. Irán querido que ven metí. Otro tema con respecto también a esto. El chino recoba asciende a su hijo Jeremía, que no es Jeremías, es Jeremía, que para mí estuvo mal desde el momento que el hijo del chino llega a la tercera Nacional, estando en Danubio antes, estando el chino como técnico. Yo creo que no es la forma, me parece, para llegar. Ahora elige ascenderlo de cara al partido con potencia. Pero es un volante ofensivo. ¿Es la característica que necesita Nacional? En primera, ¿o necesita alguien que marque en la mitad de la cancha? Si querés ascender a alguien. No sé si es la posición. Bueno, me dijeron que es derecho. A ver. Sí, pero igual no por la cancha. Sí, sí, claro. Tampoco creo que sea ese el debate. Si es mediocampista de marca o si es mediocampista de marca. No, claro. Es el tema que es el hijo. Si es jurgo o derecho. Si es necesario. Es la llegada. Pero aparte de que no sería la forma. Creo que lo asciende a este partido porque juega con potencia. Claro, y asciende un juvenil más, un lateral izquierdo. Correcto. Ahí está. Me parece que lo asciende porque juega con potencia. Y en definitiva, eso le permite jugar frente a un rival que en este momento está descendiendo al fútbol amateur. Porque potencia está último en el descenso. Entonces, juega contra un equipo que es accesible. Pero tampoco ese es el debate. Que enfrente esté potencia. No ese es el debate. No, no. El debate es el lógico que el técnico. Porque aparte, también está al otro lado. Dejame mirarme a ser un poco abogado del diablo. Si el jugador es muy bueno, como seguramente Recova piensa que su hijo es muy bueno. Bueno, si no lo asciende, ¿no está privando a Nacional de una posibilidad interesante de contar con un jugador en primera división a vida cuenta del nefasto rendimiento que tuvo el equipo en el último partido? Yo no estoy en contra de que no ascienda al hijo. Se han dado casos en el mundo de que padres dirigen a hijos. Y si es muy bueno, no hay problema. El tema es que en este momento, donde está según Partido Nacional y perdió, va a ascender al hijo cuando tampoco son las características que necesita. Que lo asciende porque es Messi, porque no necesita un volante ofensivo a Nacional de Madrid. No tiene volantes ofensivos. Le dijiste que no era un tema de momentos. No, yo digo que los momentos agravan las cosas, sí, sin duda. Ahí va, eso sí. Yo lo que digo es, y estoy con Julio en la última que dijo, porque les voy a dar un dato más que por lo menos a mí me parece. ¿A vos te parece que Recova arriesgaría a poner al hijo en este momento si el gurino fuera bueno? Porque lo que más. Totalmente, sí, claro. Van los dos en la caravana, claro. Exactamente, van los dos en la misma caroa. A mí me da la sensación de que hay un poquito de las dos cosas, ¿no? Pero hay que esperar que ver cómo juega el pibe. En lo otro sitio... Seguro que bueno, me han hablado bien del Perú. Pero imagínate, más allá de esto, hasta en estas decisiones nacionales se equivocan en cosas. Hasta en estas decisiones. En las decisiones de incorporaciones, en decisiones de situaciones económicas que no ha podido Nacional solventar, en este tipo de decisiones, en lo que ha pasado en la cancha. Nacional se equivocan todo en este tramo del año, es una cosa impresionante. O sea, lo que decíamos en cuanto a las elecciones de Peñarol, Rublio, mira de enfrente, tranquilo, dice Nacional entregado, porque Nacional está entregado en este momento. Más allá de que dicen, estamos trabajando, estamos trabajando, estamos trabajando, hay un futuro, hay esto y el otro, que es cierto, tiene que haber, Nacional en algún momento tiene que ganar, tiene que jugar bien a algo. Que Nacional no se transforme en lo que fue bajo la conducción de un presidente que ya no está. No quiero nombrarlo, pero... Sí, bueno, está. Pero, a ver, aquí el gran debate pasa por ahí, ¿no? Bueno, yo sinceramente, y autorreferenciándome en este caso, es un gran dilema que he tenido. Si me preguntás, conmigo mismo, es un dilema, es un dilema que he tenido. Al comienzo la tuve recontra clara, y después que el tiempo ha pasado, no me puedo quejar, me siento muy orgulloso como padre de mis dos hijos, muy orgulloso de la forma que tienen de ser, de cómo les ha ido, de cómo se abren pasos, de cómo van tratando de manejar las situaciones. Pero es un dilema que me he planteado, no en el comienzo, sino después. Y en cierto momento he llegado a cuestionarme si como padre está bien lo que hice. De no aprovechar vínculos como para que mis hijos tuvieran un camino más accesible hacia el objetivo que se plantean. De cualquier manera, vuelvo a reiterarlo, será que como en el comienzo de alguna manera les inculqué esto, nunca han venido a pedirme y nunca han venido a exigirme, mucho menos. Y no creo tampoco que se sintieran cómodos si efectivamente yo les facilitara el trabajo. Entonces digo, pero respeto, ¿por qué? Porque también he visto, a ver, una cosa, acá también hay matices dentro de este tema, ¿no? Una cosa es que vos ayudes, yo no voy a cuestionar que personas ayuden a los hijos. De ninguna manera. Que padres ayuden a los hijos, no lo voy a cuestionar. Si yo me autocuestiono, que de repente debería haberlos ayudado de otra manera, en ese aspecto, además no me cuestiona absolutamente nada, en ese aspecto, si de repente no debería haberles facilitado el tema, bueno, ¿cómo yo voy a cuestionar a otros padres cuando en definitiva esos padres terminan ayudando a los hijos, por lo menos dándoles el envión, el empujón, para que posteriormente ellos huelen solitariamente como tienen que hacer? Pero también ahí hay un matiz. Una cosa es que vos, de repente, ayudes a tu hijo con terceras personas para decir, mirá, ¿necesitás a una persona de estas características? Bueno, mirá, yo tengo un hijo que creo que reúne estas características, si después tienes alguna chance notable, si no la tienes, olvídate, no hagas tampoco preferencia ni nada por el estilo. Y otra cosa, y otra cosa, también es diferente cuando vos tenés una empresa que es tuya y de repente vos comenzás en la empresa que es tuya a darle cabida a tus hijos para que tus hijos continúen en el futuro cuando ya vos no estás. A pasar la aposta, digamos. Exactamente, a pasar la aposta para que ellos vayan aprendiendo del tema, se vayan consultanciando con el tema, y en definitiva, el día que vos no estés o que ya cumplas una determinada edad, tengas el sustituto, nada más ni nada menos, que de tu familia a la cabeza de una empresa. Eso es otra cosa. Y hay una tercera, puede haber una cuarta también, pero hay una tercera, que es esta de nacional. Cuando vos estás en un lugar que no te pertenece, ya que vos estás de alguna manera manejando dinero de terceros, estás al frente de una institución, no es una empresa tuya. Y vos decidís, bajo tu mandato, esto es como cuando un político, por ejemplo, un intendente o una intendenta, lo que sea, termina poniendo un hijo en la intendencia porque es intendente. Ahí decimos habitualmente, los acomodos de la política. Correcto, correcto. Me explico, entonces, aparte, el chico no tiene en este momento por qué lidiar, más allá de que el combo viene completo, y en esto también seguramente mis hijos lo han vivido, nunca me han pasado factura, pero supongo que han tenido momentos difíciles, duros, a veces comentarios sobre el trabajo que yo desarrollo, gente que está absolutamente en contra de lo que yo pienso, y bueno, sin embargo, se la han tragado, no han dicho nunca absolutamente nada y no ha habido ningún cuestionamiento sobre el tema, cosa que me saca el sombrero también. Pero digo, hay diferentes alternativas, no creo que sea una cuestión de momentos. La cuestión de momentos no puede hacer que el tema sea un poco más visible o menos visible. Si Nacional es campeón uruguayo y de repente termina ingresando el hijo de Balbi a trabajar como preparador físico en la tercera división y el tema puede pasar más desapercibido. Ahora, éticamente es exactamente lo mismo que el equipo esté como está hoy, siendo campeón o está. No, éticamente es en todo momento. Lo que pasa es que, es como decir, lo agrava la situación y que el padre en este momento está en el ojo de la tormenta, es eso. Es un tema complicado y el tema del Chino Recoba es también un tema complicado. Capaz que el pibe seguramente juega muy bien al fútbol, porque lo que decía Edgardo, no se va a hacer el Araquiri. No solamente debe jugar muy bien al fútbol, supongo que debe tener una fuerte personalidad, porque en este momento es jodidísimo tener a tu padre como técnico, llegar al primer equipo. Yo creo, a ver, yo creo particularmente, yo, capaz que las circunstancias me demuestran lo contrario, capaz que el pensamiento del Chino Recoba es otro, que lo cita porque es potencia. Sí, claro, estoy de acuerdo. Yo creo que lo cita porque es potencia. La Copa Uruguay lo quiere ver, de repente, algunos minutos, jugando en el primer equipo, a ver si lo que él piensa, si lo que él cree, si lo que él ha visto del hijo, etcétera, 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 puede cuajar en el primer equipo nacional en este momento. No creo que lo hubiese citado, me parece a mí capaz que le erro totalmente. No creo que lo hubiese citado si en definitiva estaba el Clásico por delante, por ejemplo. No creo, no creo eso. Entonces, Nacional está en zona de turbulencia muy severa. Lo que pasa es que Nacional... Y con esto, y estos son aderezos que inevitablemente suman un condimento especial a la olla, que ya tiene bastante carne, tiene chorizo, tiene todo lo demás. Yo entiendo que a Licha Nacional le pueda llegar a molestar la situación puntual de que uno remarque este tipo de cosas, pero uno lo tiene que hacer como periodista, ese tiene que remarcarlo. Ahora, dentro de lo que pasa en Nacional, viendo el lado positivo de esto, de decir, bueno, está bueno, elijo el chino, que esto, que el otro, Nacional tiene que volver, de alguna forma, a potenciar a juveniles, porque Nacional en los últimos tiempos se ha quedado sin potenciar juveniles. Ha traído una cantidad de jugadores que le han tapado la carrera a algunos, y en definitiva, Nacional en los últimos años no origina juveniles. ¿Qué juvenil, lo último que salió a Nacional, importante en cuanto a juveniles? La época, no sé, de Suárez, de este, del otro, aquello. ¿Quién salió importante? Nacional ha tapado siempre. Tiene a Maxi Perr como zaguero, en vez de tener un zaguero de la casa, que a Maxi Perr ni siquiera lo utiliza. Yo hay que crepo ahí contigo. A ver, ¿cuántos? Yo creo que cuando Nacional tuvo buenas generaciones, Nacional le daba mucho más posibilidades en el primer equipo a los jugadores que Peñarol. Lo que pasa es que Peñarol estaba... Claro, pero quiero decir de esta realidad ahora. En una etapa, Peñarol estaba en una etapa de trabajar a nivel de formativas, cuando había sido un desastre, cuando no había un trabajo medianamente potable. Entonces, cuando Peñarol comenzó a trabajar y a trabajar y a trabajar y a trabajar, que obviamente con juveniles el fruto no se ve al año ni se ve a los dos años, se ve con mucho más tiempo. En ese momento decíamos, bo, Nacional le da posibilidades a los juveniles mucho más de lo que le da a Peñarol. Veíamos en Nacional apareciendo jugadores juveniles constantemente, y de hecho siendo campeón Nacional con mayoría de jugadores juveniles. Cosa que es difícil también en un equipo grande. Sin embargo, en Peñarol, en ese momento, aparecía alguno de vez en cuando, lo que pasa es que el trabajo no era bueno a nivel de formativas, y aparecía uno porque siempre te aparece en cualquier equipo, aun cuando el trabajo no es bueno, hay uno que es muy bueno, entonces ese termina apareciendo en el primer equipo. Se destaca por sus capacidades y no por el trabajo. Pero yo le traía a la realidad de hoy, a la realidad de hoy, de este Nacional de ahora. Y no tiene Alberto. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, Chagas, campeón del mundo. Nacional no lo ha utilizado. Y ahí Álvaro Gutiérrez fue uno de los bebés que tuvo, que nunca lo puso. Mateo Antonio. Ahí está, ahí está. Fagundo Machado, el arquero, es el tercer arquero de Nacional, aunque fue suplente en la Copa del Mundo. O sea, ¿y quién le aparece? Fagundes estuvo, que apareció el año pasado como una gran figura, lo tuvo muchos meses en el banco de suplentes. Entonces, ¿qué pasa? Nacional ha traído muchos jóvenes que tapan a los juveniles y ni siquiera eso, porque Nacional tiene el potencial, desde el punto de vista de la estructura que tiene Nacional, mucho más que otros equipos. Y sin embargo, no explota el tema juvenil. Y después está la otra mirada, ¿no? La otra mirada que uno como padre va aprendiendo muchas cosas. ¿Por qué? Porque siempre digo, es un trabajo que... No hay ningún libro que te enseñe a ser padre. No existe ningún manual en la vida que te enseñe a ser padre. De hecho, aprendés con quien enseñás. Vos aprendés con tu hijo que es a quien le enseñás, precisamente. Es tan particular y tan especial ser padre. Después está la otra. Los hijos muchas veces son rehenes de determinadas situaciones. ¿Correcto? O sea, los hijos muchas veces tienen que correr con cosas que son a favor. Por ejemplo, si vos eras el hijo del Chino Recoa y estabas chiquito y el Chino Recoa metía goles de todo tipo, llegabas con tu padre a la cancha, la gente lo vivaba, lo mimaba, lo apoyaba. Y vos te sentías orgulloso como hijo ver a tu padre bajo esas circunstancias, entrabas a la cancha, nadie te iba a decir, no entrés a la cancha, no patías una pelota antes de empezar el partido. No, hacías lo que querías porque, en definitiva, tenías a tu padre que era un ídolo de la institución. Pero después, a lo largo de la vida, no todas son buenas. Hay situaciones complicadas. Reitero, me parece que es diferente el tema del hijo del Chino, aunque tiene sus memores también, al tema del hijo de Balvin. De Balvin, sí. A ver, el muchacho, ¿qué va a decir? El hijo del Chino. No, no subo al primer equipo porque está mi padre. No va a decir eso. Claro que no. Si está jugando en tercera, está trabajando para subir al primer equipo. Supongo que en este momento, el Chino piensa, insisto, de que el hijo efectivamente tiene las condiciones como para poder jugar en Nacional. Si no, lo subiría. No se puede incinerar de esta manera. Porque aparte, no le estaría haciendo un favor. Le estaría haciendo realmente un daño. Y ese es el tema. Porque los muchachos jóvenes, muchas veces, tienen que convivir con las situaciones de su padre cuando su padre es una persona pública. Tienen que aprender a aceptar las críticas, tienen que aprender a convivir. Sufren mucho. Porque el que está ahí en el combate, está acostumbrado al combate. Yo llevo 39 años en este negocio. 39 años. Entonces, ya la crítica no es que te llega. Sinceramente, todo el mundo va haciendo una caparazón en diferentes sectores donde labura. Y frente a la vida, tropezás una vez, te duele enormemente la primera vez, después la segunda vez te duele un poquito menos, la tercera vez te duele un poco menos, y llega un momento, no digo, que te insensibilizás. Pero sí que las cosas te resbalan bastante y aprendes a determinar cuáles son los problemas y cuáles son los inconvenientes. Sí, pero a veces sufren los familiares. Es lo que te quiero decir. Los familiares no están preparados necesariamente para eso. Porque hacen su vida, no. Más allá de que se críen dentro de una familia y comiencen desde chico a convivir con la crítica y también con el logio. Y después están los hijos que no quieren que los padres lo ayuden. Y viene y te dicen, no, no, para parar un poquitito. No, 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 no. Mi vida me la busco yo por mi lado. Cierto. Entonces, porque si vos aceptás que tu viejo te dé una mano, lo que no está mal, bajo determinadas circunstancias, no está mal. Insisto, no está mal cuando tu padre, de repente con un tercero, te facilita, no sé, supongo que no está mal. Yo no lo hice, insisto, reitero, no me hace mejor padre. Al contrario, me he llegado a plantear si he sido buen padre, reitero una vez más, en ese ámbito. De no facilitarles el laburo en lo más mínimo y complicárselas en determinado momento para que sepan lo que es el sacrificio y lo que es tener que remarla, ¿no? Tampoco, obviamente, lo voy a poner bajo una cámara de tortura ni nada por el estilo, ¿no? Está en la etapa del libro. Pero te quiero decir otra cosa. Es cuando el hijo también se presta. Bueno, está bien. Yo, mi viejo está acá, y yo me consiguió un lugar acá. Bueno, bárbaro. Me la hago fácil yo. Me la hago fácil yo. Entonces ahí ya es diferente. Ahí tenés que correr con la crítica, ahí tenés que bancarte el tema porque vos estás aprovechando una determinada oportunidad que se genera porque tu viejo está en ese lugar. ¿Me explico? O sea, hay varios bemoles metidos dentro de esta historia, varias puntas que uno puede analizar dentro de esta historia que no es sencillo. Y el nacional en este momento se dan todas las puntas juntas. Ese es el tema. Desde el comienzo, de raíz de esto, esto no queda bien. No queda bien. No queda bien. Para mí, entender, y creo que ustedes están de acuerdo, para mí no queda bien esta situación. Debería ser incómodo hasta para el hijo y para el padre. Espero ninguno lo da. Que pasó en su momento cuando Liguera ascendió a primera división con Nacional y el ayudante técnico era su hermano, Diego Liguera, que hoy en día es ayudante de Rafa García también. Y también es un tema. Porque en aquel momento Martín había puesto un hermano. Vos sé que ahí no sé, porque hay otro caso también, muy conocido, donde el hermano es el ayudante. Eduardo Acevedo. Sí, pero yo creo que es, no sé, claro, es distinto, es distinto. Pero lo de Eduardo, cuando él llega a un club, ya llega con su hermano. Es el como entero que él lo elige. En el caso este, no sé, estaban en el club y bueno, se dio que queden juntos y subieron juntos a primera división. Yo vos sabés que, en ese tema, bueno, yo he visto disolver cuerpos técnicos, disolverse determinados cuerpos técnicos, porque técnicos cabeza de grupo han trabajado con un ayudante técnico durante años y de repente el hijo creció y agarran, lo terminan metiendo para dentro del cuerpo técnico y de alguna manera terminan desafectando a aquel que estuvo durante años y que jugaba un rol muy importante. Eso pasa mucho también. 500 casos. Mucho pasa. Y en general, lamentablemente, para el técnico principal no han sido buenas experiencias. Termina para mal. Y esos buenos ayudantes generalmente no terminan después siendo en cabeza de grupo excelentes técnicos ni tienen una les ha costado. Sí, sí, les ha costado. Yo creo que, como en todos los órdenes de la vida, como en todos los órdenes de la vida, o sea, en esos casos perdieron los dos, el técnico principal y el ayudante. Sí, sí, por supuesto. Y ni siquiera ganó el hijo del técnico principal porque hizo una experiencia ahí y nada más. Como en todos los órdenes de la vida, yo creo en las etapas que se tienen que ir quemando. Hay gente que, por ejemplo, llega a los 50 años sin tener un percance grande. ¿Por qué? Por diferentes motivos. Llega a los 50 años, ya sea porque en el rubro económico se crió dentro de una familia muy acomodada, porque en definitiva tuvo la suerte o la mala suerte de no tener inconvenientes hasta los 50 años. Es mucho peor tener el primer inconveniente a los 50 años que a los 20 años. Mucho peor. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? La vida siempre te va a mandar momentos buenos y malos. Olvídate. Olvídate. Si crees, por más racional que seas, por más equilibrado y ecuánime que seas, siempre vas a tener momentos complicados porque los momentos complicados son ni más ni menos que un aula de aprendizaje. Entonces, en los momentos complicados vos tenés que mostrar que no te vas de la clase porque no entendiste absolutamente nada de lo que fue la clase de ese día. No, no entendí nada, loco, lo que dijo el profesor de física. No sé lo que dijo. O sea, me habló en otro idioma. Yo me voy de la clase. O te quedás, o te pones un profesor particular, o te pones a estudiar con un compañero o una compañera que sepa mucho del tema. O sea, vos vas resolviendo determinados problemas. Entonces, cuando vos tenés inconvenientes a los 20, el primero te duele y a nosotros los padres nos duele ver los inconvenientes de los hijos, pero a no ser una cosa extraordinaria, ellos mismos tienen que irlo resolviendo. Por supuesto que yo siempre digo, aquí estoy. Si me necesitas para una reflexión del tema, si me necesitas para... Vos otro día estaba en casa, yo, Mica, por teléfono. Un papá, quiero preguntarte este tema. A ver cuál es tu opinión sobre este tema, lejos de eso. Pim, pa, 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 pa. Pero está mi opinión. Después vos haces lo que creas que tenés que hacer. Y con H también me ha pasado eso. Pero es lo que te quiero decir. Uno tiene inconvenientes, siempre va a tener inconvenientes. Entonces, cuando vos tenés los inconvenientes, un inconveniente por primera vez a los 50 años, te desparrama, te desparrama porque si viviste 50 años sin tener determinados tropiezos y determinadas caídas, olvídate, no has vivido la vida, la vida forma parte de las cosas buenas y de las cosas malas. Y lo maravilloso es lo malo que después es lo que te termina de alguna forma marcando el nivel de felicidad que vas a tener. Cuanto más dificultades atravesaste y las terminaste superando, más feliz vas a ser porque una cosa está directamente emparentada con la otra. Son dos platos de una balanza. Uno sube, el otro baja. Uno sube, el otro baja. Mantenerlos en equilibrio es como la propia balanza. Esas balanzas antiguas que habían en los almacenes. Bueno, mantenerlas en equilibrio, ¿cuánto era? Pin, 10 segundos, aquí está, usted págame. Siempre era pin, pa, 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 y la vida es igual, la vida es igual, no hay misterio. O sea, entonces yo qué sé, es un tema muy particular, es un tema muy particular, yo respeto todo el tema, me parece que cuando estás en un lugar que no manejas dinero propio y todo lo demás, es un tema que tiene un agravante. Como todas las cosas en la vida, hay agravantes y atenuantes. Cuando vos estás al frente de una institución que sabés que es una institución de fútbol, que es donde se maneja la pasión y todo lo demás, yo qué sé. Es tan grande como nacional, ¿no? O capaz que soy yo el equivocado y uno tiene que darle un empujón a los hijos y tiene que agarrar y ponerlos donde uno está, capaz que es esa la fórmula y soy yo el equivocado, es factible que pueda ser así. Acá es antiético, así directamente. Bueno, yo para mí también. Es antiético, para mí también. Es antiético y no es contra ni el muchacho, ninguno de los muchachos, en absoluto, por supuesto. Ni el hijo del chino, ni el preparador físico, no es contra ellos, es antiética la situación. Bueno, veremos a ver qué es lo que pasa de cara al futuro. Tenemos Copa Uruguay, hoy jueves van a jugar a las 20 horas Central de San José con Deportivo Maldonado en el Casto Martínez La Guarda. El sábado ambos a las 20 van Universitario de Salto con Boston River en el Dickinson. Estamos ahí, estamos metidos en la lucha. Sí, nosotros también, La Valleja de Minas con Danubio en el Estadio Juan Antonio en La Valleja. Correcto, ya hemos dejado, hemos limpiado a varios no soy de La Valleja yo aclaro. Nosotros tanto con Universitario como con Ferro hemos bajado. ¿No sos de La Valleja? No, del equipo La Valleja no soy. Ah, es el equipo. No es la selección. No es la selección. Le ha ido muy bien con Gerardo Cano, le ha ido muy bien al fútbol. Cano es un poco el guardiola de Minas, esa es la verdad de la historia. Ha dirigido a la selección de La Valleja y ha sido campeón y ha dirigido a La Valleja equipo y ha sido campeón. La Valleja, cuando yo estaba en Minas y era chico y jugaba al fútbol, La Valleja estaba en la B. Más allá que era el equipo del centro. De la... De los chetos, digamos. Correcto, pero no me preguntes qué pasaba con La Valleja que nunca, lejos estaba de ser protagonista en el campeonato de primera división. hoy mi cuñado es el presidente. Ah, mirá. Ah, sí, Guita el otro día. Manuel. Y la verdad que, bueno, van a jugar con Danubio. Aparte, está como loco, una cosa, algo... La Valleja que pasó una fase porque Rocha no se presentó. Bueno, pero después superó a un equipo fuerte. Sí. Superó, sí, sí, fíjate, pero superó un equipo fuerte porque estás quitando méritos. Entonces, yo no sé... Quiero decir que no soy de La Valleja, ni siquiera soy hincha hincha de las delicias. Soy hincha del tanque que no existe en este momento. Al igual que el Montevideo, el tanque de mina también desapareció. Pero ya hablo de... Junto con el universitario, perdón. Es de todos los cuadros. De salto, sí, claro. Hoy en día, sí. Bueno, yo soy hincha de La Valleja en este momento producto del terruño. Exacto, del terruño. Es que Bujiano es la única persona que está lejos de su tierra y él se siente que está en... Sos argentino, vos te deberías alegrar por los poderes argentinos que vienen acá. ¿Vos sabés que el otro día escuché a algunos de los uruguayos que viven acá y están en la misma? Me puse contento, ¿vos sabés? Porque pensaban igual que yo. ¿Uruguayos que están acá? Perdón, argentinos. Ah, correcto. No, no, pero no, yo el caso suyo no lo he escuchado nunca. Se lo digo sinceramente. Bueno, es bueno a veces. Una persona que haya vivido 12 años en un país haya nacido en ese país y en definitiva... Si usted me dice, bueno, fueron mis padres de vacaciones, mi madre estaba embarazada y me terminó teniendo en Buenos Aires circunstancialmente, perfecto. Eso es una cosa. Eso es una... Ahí está, fue un hecho meramente circunstancial, casuístico. Pero que usted diga que nació en Argentina, que vivió en Argentina hasta los 12 años. 12 años. ¿Quién quiere que le mienta? 12 años. Y después diga, no, no, la verdad yo soy uruguayo. Es que es así. Ahora, nosotros ya lo chapé bien, ¿no? A ver. Lo agarré bien porque él puso plata en las elecciones pasadas que para sacarle un marco orgiano puso guita para que vinieran a votar de Buenos Aires. ¿Vos sabés que ese comentario que hiciste me lo comentó varias personas? En el canal los otros días... Parece que sí, yo no me entendié, pero parece que sí. En el canal los otros días se pisó el palito y dijo, no, no, los que no viven en el lugar no tienen que votar. No, no, perdón, yo no dije eso. No, no, ¿cómo que no? No, no. Yo lo que dije... ¿Me permite? No, 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 no. Yo lo que dije es que yo renuncié a votar. Yo no dije que los que están afuera... Bueno, usted renunció a votar, bueno, desde su perspectiva renunció a votar vendidos, torta frita, lo que sea, para que vinieran a votar los que estaban en la Argentina. En realidad, ¿qué quiere que les hacía de Uber? No sé qué quiere. Dígame qué quiere que usted diga. No, no, pero... Dígame usted qué quiere que yo diga que yo lo digo. Sé que fue así. No hay problema. No, no es que... Sé que fue así. Usted dígame... Usted sabe que yo sé que antes del programa... Bufi, te conocemos. Entre fantasmas no nos vamos a pisar las sábanas. No sabemos, Bufi, cómo es el tema. Si vos me conoces... Bueno, el domingo a las 4 de la tarde Progreso Torque en el Parque Paladino Rampla Junior con la luz en el Estadio Olímpico. El sábado no hay fútbol. Bueno, el sábado sí hay fútbol. Hay dos partidos el sábado. Los que mencionaba anteriormente, ¿no? Universitario de Salto con Boston River y la Valleja de Minas con Danubio. Ahora, no se puede jugar al fútbol en primera división porque se juega la final de la Copa Sudamericana. Exacto, y porque en ese caso hay varios temas, entre ellos el tema de los funcionarios de Afraus que van todos para allá. Lo que pasa es que ahora son tan poquitos que van todos para Maldonado. Pero por eso... ¿Y qué pasa con los universitarios de Boston River y la Valleja de Salto? En el interior los dos. Va uno. Va uno a partir de acá. Si usted considera que no tiene importancia lo que está haciendo el universitario de Salto es un problema suyo. No, tiene. La repugia de Salto. Yo con Minas, con la Valleja de Minas estoy en una posición bastante contraria a la suya. ¿Correcto? Si usted está como bujiano ahora que se desprendió de sus afectos y de su perruño, bárbaro. Jamás me desprendí de mis afectos. Bueno, a las 4 de la tarde el domingo decía Progreso con Torque, Rampla con La Luz, Albion con River, 4 y media Sudamérica, Peñarol en el Estadio Artigas de Paysandú, 4 y media Esportivo Barracas de Dolores con Cerro Largo en el Estadio Barracas. Esto está bueno para Peñarol y para Nacional también, ¿no? Porque le va a permitir colocar jugadores que habitualmente no tienen la posibilidad de ser titulares. Les va a dar de alguna manera minutos y les va a quitar un poco la ansiedad de no tener la chance de jugar que viene siempre a los jugadores que viven esa situación, ¿no? Y a los hinchas del interior que a pesar de que Peñarol no quiere ir a Paysandú, por lo menos los hinchas de Paysandú contra la voluntad de Peñarol lo van a poder ver. Bueno, 4 y media Esportivo Barracas de Dolores con Cerro Largo, 7 de la tarde Tacuarembó Fénix, Potencia con Nacional van 19 y 15 el domingo en el Parque Viera, 21 horas Cerrito Defensor Sporting en el Parque Palermo. Bueno, después hay partidos también el lunes, olvidate de esta historia. Así está planteada la cuestión. Bueno, faltan 12 minutos para las 2 de la tarde en todo el país. Bueno, bien, decir que Nacional entrenó en la mañana de hoy, lo hizo 9 y media en los Céspedes y lo vuelve a hacer a las 4 de la tarde también en los Céspedes, hará trabajo doble horario hoy. Decíamos, Recoa ascendió a su hijo Jeremia y también a Freddy García que es un lateral izquierdo y tuvo que firmar contrato de apuro para subir a Primera División. El hijo del Chino ya había firmado hace algunas semanas. Muy bien, ya venimos con la pausa y posteriormente vamos con el trabajo de notas y también con más información. Ahora, el señor Edgardo Bujiano. Bueno, hablábamos de la resonancia que le iban a hacer en el día de ayer a Martín Barrios y a Rubén Bentancur. La de Martín Barrios dio desgarro mientras que la de Bentancur una carga muscular fuerte en los isquiotibiales y podría llegar al partido con Peñarol. Caso contrario a lo de Martín que obviamente no va a poder estar. Bueno, el partido del sábado de la final de la Copa Sudamericana se juega a las 5 de la tarde en el domingo Burgueno Miguel con Jesús Valenzuela. Están dando a los jueces venezolanos muchas posibilidades. Sí, sí. Del primero al quinto son todos venezolanos. Bueno, Jorge Urrego, Tulio Moreno, Ángel Arteaga y Carlos López todos venezolanos. Jorge Balinho, Héctor Paleta, Ezequiel Brayloski y Silvio Truco todos argentinos. La pregunta que yo hago es la final se juega en Uruguay entre un brasileño y un ecuatoriano. ¿Dónde están los árbitros uruguayos? Si acasa. Pero no en el Estado. Los que no están acomodados en cargos en la Conmebol son un desastre para dirigir. Claro, ¿no han estado? ¿Qué pasa eso? Es muy fuerte, ¿no? Y aparte Uruguay, Julio, a Uruguay ya le dieron las cosas que le tenían que dar todas estas finales, ya hicieron los puntos, ya nos dieron el Mundial. Ahora no van a empezar a matar, olvídate. No, nos dieron el Mundial, no. Vamos a decir las cosas. El partido, el partido. No nos dieron un Mundial. Una migaja. No nos dieron un Mundial. Bueno, nos dieron las obras. Yo pregunto, a ver, ¿cuál va a ser la mascota, por ejemplo? Preguntale a los españoles. Bueno, el partido en Uruguay no es el primer partido del Mundial. Es el primer partido del Mundial, no es el partido de inauguración. Eso quería decir, no es el partido de inauguración. Igual va a haber alguna cosita. Sí, el mes anterior dice que va a haber festejos todo el mes. Está todo bien, por supuesto, todo claro, y está bien que sea así, está perfecto. Pero no podemos decir que nos dieron un Mundial. No, no, eso ni nada. La mascota no va a ser ni un tero, ni una vaca, va a ser una pata de jamón cocido, no sé qué va a ser la mascota. Y es que no va a tener nada que ver. Debería haber seis macotas. En todo caso, bueno, ya le digo, fue mi primer Mundial que fui, el del 82. El naranjito. Naranjito, naranjito, seguro. Estaba vinculado al Mundial de España de alguna manera también. Primer Mundial que vi en mi vida. Estaba linda esa canción para esa época, la canción de... Y aparte, era un mundo totalmente diferente. España en el 82. Estaba desbastada, absolutamente desbastada. La gente, mucha gente dormía en la calle, sucia, era un desastre porque venían de 40 años del gobierno de Franco. Ese año, ese año, termina asumiendo Felipe González el gobierno español. Fue el año del grande estape español. Donde comenzaron a mostrarse revistas tipo Playboy. Y en las playas hacían dobles. Bueno, sí, sí, totalmente. Y aparte, fue el año de la liberación femenina en todo su esplendor. Sí, sí, en la serie televisiva. En España, totalmente. Las mujeres aparecían ya. Totalmente, pero en aquel momento veían mucha gente tirada en la calle durmiendo, tenías que ir a quedarte a los refugios, por ejemplo. Entonces, vos decís, la otra vez cuando yo charlaba en polémica, sí, en Europa, en España. No, no, tenías que ir a un refugio a quedarte cuando conseguías alguno y hacer la cola pertinente y todo lo demás. En una España devastada, que no es la de hoy. No es esta España de hoy que es primer mundista, que es espectacular, vas a las diferentes ciudades españolas y es divino, cualquier ciudad que vaya, vas a Valencia, lo que es Valencia hoy y lo que era Valencia en el año 82, estaba destruido el país, absolutamente destruido, con una gran pobreza y todo lo demás. Bueno, fue el año de... Y si sería diferente que vos podías comprar la entrada previo al comienzo del partido en la boletería del estadio, que fue como la compré yo, Unión Soviética, primer partido que vive el Mundial, fue Unión Soviética con Escocia en el estadio La Rosaleda de Málaga. Inimaginable ahora, ¿no? Inimaginable. Después había un partido en el Camp Nou, Polonia, no me acuerdo con quién, también, pero era una realidad diametralmente opuesta a la de hoy, o sea, inimaginable, solamente para alguien que lo haya vivido puede saber lo que era la España de esa época, olvidate, olvidate. Bueno, vamos con más. Bien, bueno, hablamos de Peñarol, el tema Piquerés, Peñarol va a cobrar cerca de un millón de dólares acerca de lo que es la última cuota que debe Palmeiras, que venía trazada y que Peñarol cada vez que le tuvo que ir a cobrar una cuota debió ir a la FIFA. Bueno, en este caso se le dio la razón a Peñarol, son 900 mil dólares más 90 mil dólares de multa que cobra Peñarol en este caso. Bueno, hay partidos también por la Copa de la Liga Profesional en Argentina entre semana otra vez marchó Boca, ¿no? Sí, marchó Boca a la hora con Racing y Independiente se comió tres con River ayer y con Baile, ¿no? Y Tevez perdió con River nuevamente. Por ahí los de River igual le había sacado varios puntos con Independiente. No, 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 eso sin duda, pero ahora se comió tres con River en la cancha de River. Bueno, el día sábado a las 11 y cuarto hay un lindo plato para plantarse frente al televisor. A ver. Barcelona-Real Madrid. Oh, divino. Sí, en el Camp Nou 11 y 15 de la mañana del día sábado. Se acerca la fecha FIFA, esperemos que Araujo y Valverde no tengan ningún problema. Las selecciones. Bueno, el Girona juega el viernes a las 4 de la tarde mañana, a las 4 de la tarde puntero de la Liga Española, ¿no? En este momento junto con el Real Madrid. Mañana juega de local con el Celta de Vigo el Girona. Va a estar lindo. Va a estar bueno. Eso, ¿no? Sí. Bueno, va a estar lindo. ¿Qué decías Alberto que dijiste recién? Porque justo cuando dijiste algo se me vino algo a la cabeza pero ahora no. No, que no se lesionen los jugadores, estábamos diciendo con Valentín. Ah, bueno, sobre eso mismo. La pregunta que yo hago es, ¿ya se cumplió la sanción por parte de José María Jiménez? Sí. ¿Qué va a ser? ¿Jiménez va a ser titular? Te venía, te venía a ser titular. tiene que ser titular. Sí, 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 tiene que ser titular. ¿Jiménez era Cáceres? Sí, Tiene que ser titular, Julio. Ah, bueno, pero yo no lo tengo claro el tema, ¿eh? De ninguna manera lo tengo claro. A ver, vamos a, desde mi lugar, me parece que Cáceres puede tener más velocidad, le gustó mucho a Bielsa lo que hizo. Pensá con la cabeza de Bielsa, no pensé con tu cabeza. Sí, sí, por eso, por eso, yo voy a decir lo que piensa Bielsa que es, tiene más velocidad, le gustó mucho a Bielsa, el ensamble fue bueno con Araujo. Ahora, si uno lo mira desde otro lado, dice, la experiencia que necesita Uruguay, Uruguay necesita al menos tener dos o tres referentes en la cancha con trayectoria. Muy frágil José María Jiménez físicamente. Exacto, eso lo tenemos claro. Pero el tema altura también, José María es más alto. José María Jiménez está preocupado y esto es información, con lo mismo, está más del lado que vos decís, porque con el hecho de que Bielsa quiere Zagueros, que les guste jugar con 40 metros para atrás y todo eso, José más se siente más cómodo jugando ahí en la chata, jugando en la cueva y está un poco con ese tema, está nervioso, él no la tiene clara de que vaya a ser titular. Yo tampoco la tengo clara en lo más mínimo y ¿sabés por qué no la tengo clara? Fundamentalmente porque en el partido con Brasil jugaron Araujo y Cáceres y lo hicieron bien, muy bien. Entonces, ¿vas a cambiar ahora que no ha tenido la oportunidad de tener un solo entrenamiento con José María Jiménez? O sea, la lógica indica que Cáceres siga siendo titular en Uruguay y que de repente hasta hay que ver si lo cita. Hasta hay que ver si lo cita. No, no, bueno, pero... pero esperá, pero esperá, pero esperá, pero esperá. ¿Te convenció demasiado lo que dijimos? No, no, pero hace un minuto decía que ibas a titular y ahora pasa a que no lo hiciste. Tiene que citar. Pero siempre tomás la parte que te conviene para mí, está bien, está bien. Pero yo quiero decir, pensando en Bielsa, pero yo para mí tiene que jugar, para mí tiene que venir José María Jiménez. Pero vos no sos el técnico. Bueno, pero opino acá y hay cosas que opino y bueno, como opinamos todos. Para mí, José María Jiménez tiene que estar, si está bien, tiene que estar. Uruguay necesita a un jugador de ese tipo con personalidad. Bueno, para mí hoy, yo te lo digo, para mí hoy, mi opinión es que no va a jugar de titular. Bueno, pero está diciendo lo que piensa Bielsa y yo... Y si tengo que decir... Un minuto atrás, te hiciste que iba a ser titular. Pero Julio, te estoy diciendo... No, no sé si lo vas a estar. Julio, te estoy diciendo, te dije las dos partes, lo de Bielsa, que seguramente hasta ni lo cita y lo que yo pienso, lo que yo pienso es que debe tener gente de personalidad a Brasil. Uruguay no tuvo personalidad en la saga. Pero hay otro tipo. Por supuesto que tuvo personalidad en la saga. No patearon una vez al arco, prácticamente. Pero hay otro tipo de partidos. No patearon una vez al arco. Pero Julio, hay otro tipo de partidos. Pero no ha tenido con José Maú un solo entrenamiento. Argentina es el partido más parecido a Brasil. Pero son partidos súper especiales. No, es más jodido Argentina en Argentina que Brasil en Uruguay con este Brasil que por lo menos vino a jugar acá, ¿no? Sí. Este Brasil que vino a jugar acá. Vamos a hacer la cosa Igual, pero sí, vamos a... Un mérito muy importante de Uruguay el peor Brasil que vino. Claro, lo que pasa es que es mi vida. Y un Uruguay en formación. Y un Uruguay en formación. Este Brasil a veces así, como vino, vino después de una joda acá a Uruguay y vino el peor Brasil. Pero este Brasil va a otros lugares y le gana a los equipos también. ¿Pasa eso? Sí, quiero ver, ¿no? Quiero ver. Y ahora sí. Y Muslera es otro. Ah, Murera tiene que estar. Murera tiene que estar. El tema, ¿ves? Julio, Murera tiene que estar. No seas malo. Murera tiene que estar. Murera tiene que estar. Y se hizo bien, Alberto. Andá a caminar por la Rambla o andá a caminar por la... Y bueno, andá a caminar por la... O a la feria, o a la feria. Pero tiene que estar. Tiene que estar. No puede Uruguay quedar tan desprotegido cuando no está... Y esa va a ir a la feria y diga si dame dos de papa, dos kilos de papa. Me encanta, me encanta. Pero aparte dice que recorre a la feria buscando los precios más baratos. Sí, claro. Sí, claro. Ganá 14 palos. Y yo le sé, pero el tipo... En el primer puesto le quisieron vender y él dijo no, porque el primer puesto siempre es el más caro. Voy hasta el fondo y vuelvo. Se pega una caminata por la Rambla, después va y se pega una caminata por la Ciudad Vieja. Me contaba el pillo que... Pero Julio está buenísimo. Lo hizo después que le ganó a Brasil. Está bien. Está buenísimo. Julio, sabés que la chica... Ya fui y vendí. Ya fui y vendí. Hoy vendí el personaje. Pero Julio, los niños... Ya comió Valentín Flecher, ya comió Alberto Pérez. Pero no, ¿qué decía Julio César? Que la chica se cuida sola, la grande se cuida sola, que hay que cuidar a la chica. Pero bueno, ¿cómo no va a recorrer? Vos imaginate, los Julio César que estuvieron con Bielsa, les cambió la vida. O sea, la vida de ellos va a ser diferente a partir del encuentro con Bielsa. Claro, por favor. Yo si estoy con Bielsa me cambió la vida. Pero escuchame una cosa. A ver, ustedes son personas, la verdad, sinceramente... ¿Qué? ¿Persona qué? ¿Qué quiere decir? ¿En serio están diciendo que le cambió la vida? Yo le doy un abrazo y le digo, Marcelo, gracias. Pero vamos a ser coherentes. Esos pibes, le cambió la vida absolutamente. Ellos cuando sean grandes le van a decir a los hijos estuve por el día que se cambió la vida. Pero le van a decir que estuvieron... A ver, si yo me acuerdo hasta hoy en día que me encontré que el gaucho de los santos fue a dar una charla a mi escuela cuando era chico. Eso te cambió la vida. Y bueno, pero me acuerdo hasta el día de hoy. Bueno, flecha fría. A mí me cambió la vida. A mí me cambió la vida. O son muy inteligentes para algunas cosas. A mí me cambió la vida un día que fueron a la escuela. Fernando Alves, Daniel Martínez, Rubén Paz. Rubén Paz fue todo. Y me regalaron pelotas, me llevé dos pelotas. En tu caso es indescifrable. Y después Darío se la descansaba. Darío se la descansaba. Ese día me cambió la vida en la escuela. Lo tengo patente al momento. Le traigo un dibujo a Alves, a todos los jugadores de la... Era fantástico. La vida al técnico que hizo historia en Uruguay. Marcelo Bielsa, un día estaba en la Rambla, paró y me hizo así. Pará que la carrera no ha terminado todavía. Pero le ganó Brasil. No, pero le ganó Brasil, Julio. Le ganó Brasil. Los niños nunca vieron a Uruguay ganar a Brasil. Le ganó Brasil. Vos te imaginás, si Tabaré con los años que estuvo en la selección. Iba a algunas escuelas, firmaba, pero se... Julio, hay gente que votó en las últimas elecciones y no había visto a Uruguay ganarle a Brasil. A Tabaré cuando quería pasar le decía la seguridad, así, muchachos, se tiene que ir. Ah, chau, chau. ¿Sabes? Y a largo estuvo 16 años frente a la selección. Y este tipo hace 3 meses que está. Alberto Pérez dice que juega titular, para mí no juega titular José María Jiménez. Lo digo claramente así. No, no, verá. Después el tema... No, no, porque... Arrancate haciendo... Debería ser titular para mí entender. Arrancate, después escuchaste un minuto. No, no, no. Un minuto, 15. Escuchaste. No, pero... Y te diste vuelta como una tortuga ninja. Para mí debería ser titular. Lo sabe toda la gente que está mirando en este momento o que está escuchando. Alberto, ¿qué está escuchando? Aparecía Valentín que Valentín se da vuelta en el programa en la televisión en el mismo programa de Arrancate. No, no. Hace dos minutos dijo el tema del momento y después dijo que sí. Pero no recibió un archivo de una semana, Flecher. De una semana. Pero no recibió... No faltó 5 minutos acá. Pero el otro día... No, con Cielinqui te pasó lo mismo también. Pará. No, Cielinqui trabajó excelente en la nube. Están felices por cómo no trabajaron. No te guardaste las filmaciones. No, pero independiente qué quieres que haga, Cielinqui, tampoco es mago. Es nacional. El ruso es ruso. Reconoció hasta a Balbi que fue un desastre. Lo reconoció a Balbi y dijo no sé, equivocamos. Pero lo que reconoca a Balbi ¿qué es? Pero está... Vamos a escuchar a Balbi. Vamos a escuchar a Balbi y a ver qué dijo el presidente de la nación. No puede ser. No hay dos opiniones que el año hasta ahora, hasta hoy, es muy malo o malísimo, te diría. Ningún ninja de Nacional puede decirte que fue un año salvo cebasis que tuvimos que fue la Copa Libertadores y bueno, esa buena participación que tuvimos el resto del año la verdad que fue malo. No voy a decir lo mismo que dije en la conferencia anterior de que nos tenemos que escudar en todas las cosas que nos han pasado de la pérdida de nuestro presidente y otro dirigente. También nos dolió mucho porque eso ya lo dijimos. En este caso hay que hacerse cargo. Yo creo que es la palabra justa y yo como presidente del club me hago cargo del mal momento pero también soy de los que pienso de que aunque a veces los hinchas no lo piensen así pero yo sí lo pienso y lo tengo que decir de que acá cuando ganamos ganamos todos y cuando perdemos perdemos. Entonces comparto la pregunta que me hacés no me gusta guiarme por rumores si el caso del gerente deportivo que dicho sea de paso hace 11 años que trabaja en el club recordemos que no es una persona que llegó hace poquito y que arrancó formativas es una persona que tiene contrato y que el contrato se le vence a fin de año. Entonces a partir de eso es que creo que se despierta el rumor de que no iría a continuar. Ustedes me habrán escuchado a mí y creo que es lo más lógico pensar que o pensar no lo mismo con los jugadores a veces nos ponemos con los técnicos de que las evaluaciones se hacen a fin de año. Si vos me preguntas hoy vuelvo a lo del principio la evaluación es absolutamente negativa pero naturalmente que lo más negativo de todos es lo deportivo es decir el hincha de Nacional le encanta a mí me lo dicen por la calle me lo dicen de todos lados que es lucida creciendo que los especies pero los que nos marca el humor a todos es el resultado deportivo. Bueno la verdad que siendo bastante realista el presidente nacional sobre ese tema y lo de Taramasco que vaya a buscar a Taramasco lo sentenció se va a hacer una evaluación pero si me preguntas ahora absolutamente negativo ¿qué puede hacer? Yo me iba ahora si soy Taramasco me iba ahora y yo sé que es fácil opinar que no es un hombre que tiene las posibilidades económicas Alberto por favor un mes y medio no te va a cambiar la vida Alberto no te va a hacer ni más rico ni más pobre yo me tomo los vientos ahora si el presidente hace una conferencia de prensa ojo que todas las cosas que dijo Balbi fueron realistas ¿no? hoy hoy no se le puede achacar que en definitiva la maquilló o algo por el estilo para mí fue muy realista con lo que dijo pero de alguna manera le firmó el certificado ya a Taramasco hace 11 años que trabaja acá está todo bien las evaluaciones se hacen a fin de año pues si me preguntan ahora es un desastre si es un desastre ahora imagínate ¿qué puede hacer para mejorar Nacional no va a salir campeón yo voy muchas gracias la verdad sinceramente muy amable si el presidente es capaz de decir una cosa de esta en conferencia de prensa si Nacional gara todos los partidos sale campeón uruguayo y gana el clásico 5 a 0 no va a decir Balbi no Taramasco es un fenómeno así que ahora le vamos a reno no yo sinceramente te lo digo frente a una conferencia de prensa yo pensé lo mismo dije yo voy me voy ahora está todo bien estaba raro aparte fueron 12 años en la renuncia agradezco mucho la gentileza pero después de una a ver ¿cómo te vas a...? es lo mismo que sale le hace una nota a la dueña a la radio acá y y dice no la verdad la voz no el balance hasta el momento de la voz del fútbol es muy malo es malísimo pero lo vamos a hacer a fin de año veremos pero hasta ahora un desastre hasta ahora un desastre a fin de año hacemos el balance si tenemos un mínimo de sangre te corre por las venas y tal vez más no es mí gracias gracias muy amable chau hasta luego listo otra cosa mariposa viendo ahora el tiempo atrás ¿no? qué mala decisión tomó Nacional en el momento que pusieron a Jorge Jordano que era un excelente director deportivo de técnico y a Taramasco que era un excelente coordinador de formativa tal cual de director deportivo tal cual y terminan perdiendo a los dos exactamente y terminan descuidando otras cosas es así bueno lo dijimos en aquel momento te acordás que Nacional iba a terminar perdiendo y lamentablemente terminó ocurriendo de esa manera que lo dice Valentín porque están fuera de puesto o sea Jorge Jordano es un excelente gerente deportivo es excelente porque aparte en la logística es buenísimo muy bueno es un tipo que está en todos los detalles no es de hablar mucho pero es directo o sea es muy directo y después en el puesto que estaba Taramasco de coordinador de juveniles había ganado la copa libertadores totalmente ese era su puesto entonces producto de haber ascendido a Jorge Jordano en aquel momento el costo que tuvo para Nacional haber ascendido a Jorge Jordano como técnico del primer equipo después fue a ver se cayó todo el castillo en iPad porque cuando también lo dijimos en aquel momento digo si lo tienen que echar en algún momento a Jordano ¿qué van a hacer? ¿ahora va a volver otra vez al cargo que tenía? no no va a volver al cargo que tenía entonces terminan perdiendo una persona que era muy capaz por algo que está en la selección nacional ahora es muy capaz y me consta que efectivamente es así y Taramasco estaba en un puesto que le era muy familiar y que le caía muy bien era una pincha que le caía espectacularmente muy bueno terminó perdiendo a Taramasco y termina perdiendo a Jordano totalmente ahora si soy Taramasco hoy me voy a tomar sol con la me voy a caminar así pasa tranquilo porque de acá al final la gente va a ser vapuleado por la gente en las redes sociales imagínate y bueno no Alberto si el presidente te dice que es un desastre si ya sé pero además de lo que dijo el presidente te van a matar porque el presidente lo que convoca a la gente es que lo maten en las redes sociales la gente que sube más de la temperatura en contra de Taramasco siendo que todo bien pero no es que Taramasco no sé si va a la playa a tomar sol en los periodos de paz él presentaba los nombres el tema que después si nacional no hay plata no hay plata este no este no bueno pausa venimos en un instante y la FLAF y la FLAF y la FLAF y la FLAF y el fútbol una marca de Ruleman para cada necesidad asesoramiento gratuito envíos a Montevideo Interior D.I.F. Rulemanes dan ganas de bolle 1629 G1629 D.I.F. Rulemanes teléfono 2908 8307 CompuPel tu computadora quedó lenta cambiala en CompuPel es muy fácil entregas tu computadora a un rota como parte de pago y te llevas una nueva consulta ya al WhatsApp 092 78 7004 092 78 7004 decir que sos oyente de las voces del fútbol y tenés un descuento extra CompuPel 30 años reparando y cambiando computadoras Rivera 20 18 teléfono 2 402 55 40 CompuPel Grapa Miel Vesubio la mejor copa del mundo la que cotidianamente nos acompaña aquí en nuestras emisiones de las voces del fútbol Total Import Todo en Steel Framing Abierto el lunes a sábados en Juanico 3920 Teléfonos 2 506 88 45 y 2 506 65 44 Página web www.totalimport.com.uy Con su showroom en el kilómetro 29500 a la entrada de Pando Llegan las compras de fin de año y está Caribe Conca Pero vas a Macro y te podés ganar la promo de los 3 millones Eso sí que es negocio Llega la promo de los 3 millones con 30 ganadores de 100.000 pesos en órdenes de compra Cada 600 pesos tenés un cupón y con marcas adheridas cupones extras y más chances de ganar Y si pagaste con OCA o Brow Recompensa ganás 150.000 Macro Mercado Siempre es negocio Ver bases y condiciones en macromercado.com.uy Llegó City Deco a tu cumpleaños casamiento o el evento que vos quieras festejar Las temáticas más sorprendentes Taylor Suite Sin Safari o lo que vos te imagines Todo absolutamente todo lo creamos Buscanos en Instagram City Deco o Whatsapp 092-96-52-17 Dormire Expertos en Descanso cuenta con la línea más completa de colchones y somiers Liquidación anual del 70% y 10% adicional con Scotia Bank Mirá los modelos en dormire.com.uy o venía al local en Avenida Italia y Ricaldoni a vasitos del Estadio Centenario Voy a un viaje sensacional Voy segura y a disfrutar Gran servicio y comodidad Traslados del Sur a cualquier lugar Traslados del Sur Transporte de personas Empresas e instituciones deportivas Habla con Martín y viaja seguro 099-272469 y 094-176707 Próximo viaje Hacen el gas Lados del Sur Lados del Sur Bato y Jacksonville en Zona América Echenique Automóviles Tu auto Tu auto Nuestra pasión Shelter Patio Cervecero Un refugio verde y natural en pleno cordón Cervecería Elaboramos nuestra cerveza artesanal Picadas Hamburguesas Pisetas Andresito Guacurari 1806 Esquina Yaro Abierto de 8 de la noche a 2 de la madrugada de martes a domingo Reservas por el 096-182775 Te lo recomendamos Fábrica de pastas Pío Nono Desde 1970 la misma calidad Pasta fresca sin conservantes directo a tu mesa Ravioles Sorrentinos Capeletis Gnocchi Salsas y mucho más En Maldonado 1152 Esquina Gutiérrez Ruiz Teléfono 2908-5212 O Whatsapp al 094-420-375 Fábrica de pastas Pío Nono Porque las pastas frescas se compran en las fábricas de pastas Estación de servicio y Mil Mercado Acción Te esperamos para ofrecerte todos los servicios para tu vehículo Cambio de aceite lavados y si gastas 1600 pesos en combustible te llevas un osequio Estación de servicio y Mil Mercado Acción Te esperan Ramón Anador y Chacabuco Una marca de Ruleman para cada necesidad Asesoramiento gratuito Envíos a Montevideo Interior D.I.F. D.I.F. Rulemanes Dan ganas de Boller 1629 G1629 D.I.F. Rulemanes Teléfono 2908-8307 CompuPel CompuPel Tu computadora quedó lenta Cambiala en CompuPel Es muy fácil Entregas tu computadora a un Rota como parte de pago y te llevas una nueva Consulta ya al WhatsApp 092-78-7004 092-78-7004 Decí que sos oyente de las voces del fútbol y tenés un descuento extra CompuPel 30 años reparando y cambiando computadoras Rivera 2018 Teléfono 2 402-5540 CompuPel Grappa Miel Vesubio La mejor copa del mundo La que cotidianamente nos acompaña aquí en nuestras emisiones de las voces del fútbol Total Import Todo en Steel Framing Abierto el lunes a sábados en Juanico 3920 Teléfonos 2 506-8845 y 2 506-6544 Página web www.totalimport.com.uy con su showroom en el kilómetro 29500 a la entrada de Pando Llegan las compras de fin de año y está Caribe Conca Pero vas a macro y te podés ganar la promo de los 3 millones Eso sí crees negocio Llega la promo de los 3 millones con 30 ganadores de 100.000 pesos en órdenes de compra Cada 600 pesos tenés un cupón y con marcas adheridas cupones extras y más chance de ganar Y si pagaste con OCA o Brow Recompensa ganás 150.000 Macromercado siempre es negocio Ver bases y condiciones en macromercado.com.uy Llegó City Deco a tu cumpleaños casamiento o el evento que vos quieras festejar Las temáticas más sorprendentes Taylor Suite sin Safari sin Safari o lo que vos te imagines Todo absolutamente todo lo creamos Buscanos en Instagram City Deco o Whatsapp 092 96 52 17 En Dormire últimos días de liquidación anual en colchones y somiers con descuentos del 70% y un 10% adicional con Scoquia Últimas Unidades financiado en pesos No te duermas y llévate el colchón o somier de tus sueños Nuestro local está en Avenida Italia y Ricaldoni o la página dormire.com.uy Voy a un viaje sensacional Voy segura y a disfrutar Gran servicio y comodidad traslados del sur a cualquier lugar Traslados del sur Transporte de personas Empresas e instituciones deportivas Habla con Martini Viaja Seguro 099 27 2469 y 094 176707 Próximo viaje Próximo viaje Hacen los traslados del sur Traslados del sur Y la plaza de los seguidores de fútbol Y rodando, rodando D.I.F. Rulemanes El que siempre te llega estés donde estés Auspicia nuestro próximo blog en las voces del fútbol Bueno, más adelante vamos a charlar de todos los jugadores que quedan libres en Nacional y en Peñarol ya de alguna manera observando la la próxima temporada y aclaremos algo ya lo hemos conversado en determinado momento pero me gustaría rozarlo con los compañeros tres, cuatro minutitos hoy y está vinculado a un cambio muy importante en el número de extranjeros en nuestro país para el próximo año donde cada una de las instituciones va a poder tener hasta seis extranjeros y cinco de ellos van a poder estar dentro del campo de juego Lo hablamos los otros días cuando vino Edgardo Novik aquí a la radio este a ver el tema se puede plantear de diferentes maneras una esto incrementa las posibilidades de los equipos uruguayos a nivel internacional ¿cuántos extranjeros pueden llegar a traer los equipos en desarrollo? Son pocos los que aquí en definitiva pueden llegar a traer tener cinco extranjeros jugando en cancha son pocos Liverpool lo puede hacer Liverpool lo puede hacer No, Danubio defensor No, Danubio no sé Danubio tiene Zárate No, tiene Zárate No, no, pero estamos hablando de Chepra con Zárate Pero no va a tener a seis Zárate Ojo que el tema de Zárate es un contrato muy especial que tiene muy especial ese contrato de Zárate Zárate se de alguna manera aceptó todas las condicionantes que puso Danubio sobre el particular y el salario que gana y va a rendimiento sobre los partidos de jueves Venía un año parado Mirá que no es mirá que no es tampoco un salario espectacular ni mucho menos Muchos extranjeros van a cobrarte menos de lo que te cobran jugadores uruguayos No, yo creo que la realidad argentina que va a seguir lamentablemente por mucho tiempo la realidad argentina va a motivar como pasó en cierto momento durante la pandemia en la liga uruguaya de básquetbol Claro ¿Te acordás que había argentinos de la selección argentina que normalmente totalmente que normalmente no vendrían nunca a jugar aquí a nuestro país sin embargo participaron de la liga uruguaya durante la pandemia o sea que hubo una coyuntura que originó algo favorable para los equipos en aquel momento de básquetbol de nuestro país esta realidad económica que lamentablemente insisto va a seguir teniendo Argentina porque esto no lo va a solucionar de un día para el otro ni mucho menos sea quien sea el presidente de Argentina recordemos que hay Balotage en el mes de noviembre me acuerdo que ficha es el 19 correcto lo otro esto favorece esto agranda la brecha entre los grandes y los equipos chicos en nuestro país lo planteas ya directamente ahora yo para mi la verdad que es bastante dudoso el tema porque yo lo que hemos hablado lo hicimos en televisión lo hemos hecho acá en forma de reiterada han venido clavos a Uruguay o sea los extranjeros que se han elegido y no han sido 5 han sido 1, 2 o hasta 3 en alguna oportunidad y la verdad han venido y se han llevado la plata sin rendir lo que se esperaba entonces ¿cuáles son los extranjeros que pueden venir? vos decís 5 ¿cuáles son los extranjeros? ¿es bueno para nosotros? no Nacional estoy hablando hace instante nada más decía no le da cabida a los juveniles no le está dando cabida a los juveniles Boca Negra no es un extranjero con nivel para estar en Nacional no es un extranjero con nivel para estar no no Alberto es un jugador es uno más es uno más o sea podría ser uruguayo no es para marcar una diferencia lo que me habían dicho él no estaba mal si lo de Peñar lo de Ángel González es bastante menos de lo que me dijeron lo de Ángel González tampoco o sea entonces ¿qué pasa? ¿quiénes son los extranjeros que vienen? el tema es ¿cuáles son los extranjeros? cuando vino Nahuel Pan vamos a volver otra vez se llevó un millón de dólares se robó la plata 800 mil dólares lo que sea y no sirvió para nada hizo un gol clásico de rebote no sea malo entonces digo ¿cuáles son los extranjeros que van a llegar acá? ¿llegan buenos? no ¿le tapan la posibilidad a los chicos a los juveniles? sí yo pregunto defensor 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 siempre ha traído uno argentino algún brasileño pero no más de eso porque le quiere dar cabida a los juveniles ¿para qué trabaja Fadevil? ¿para qué trabaja este y el otro aquello? para los juveniles defensor a nivel continental en este momento es casi la mejor institución en la producción de juveniles es el equipo que más tiene jugadores en actividad en el mundo de Latinoamérica y es el cuarto a nivel mundial entonces ¿qué pasa? ese defensor va a traer a cinco extranjeros hablando mal discúlpeme va a traer a cuatro o cinco perros de afuera que se llevan la plata porque acá la verdad han venido cada uno y se han llevado plata sin hacer nada no sea malo Peñarol lo de Carrizo lo de Gaitán o sea Adalto Adalto bueno el otro el otro el Riasco que jugó dos minutos el tipo no sabe ni parar la pelota no sabe ni parar la pelota el tipo entonces digo ¿cuáles son los extranjeros que vienen a aportar acá? si vienen a aportar y vienen extranjeros como la gente si no que no vengan nada yo creo que a más libertades en realidad favorecen a los que tienen más plata a los grandes en este caso eso diría la lógica y en el caso por ejemplo vamos a poder decir bueno Plaza Colonia en realidad le da más posibilidades al trabajo que ha hecho pero como Manta ahora está tipo perdido y no sé si vas a irse a Brasil a buscar más jugadores porque para ellos podría ser una oportunidad con todo lo que trajeron pero él eligió estar en este momento y en realidad no es para beneficio de Plaza Colonia pero esos son descubrimientos claro pero te da más posibilidades pero un Nacional o Peñarol Nacional o Peñarol no te hace tipo voy a descubrir a Juventud de Callías y me traigo yo que sé al 5 y lo sigo hasta la casa lo que hizo Manta y se lo trae eso Peñarol no te lo hace ni ahí Nacional no te lo hace ni ahí o sea algún equipo chico lo puede hacer lo hacía Manta y no sé qué otro más lo puede hacer déjame repasar en este momento muy rápidamente los extranjeros que tienen Nacional y Peñarol después insisto más adelante vamos a estar con la finalización de los contratos en Nacional y en Peñarol hoy por hoy Boca Negra no tiene nivel es un correcto jugador que no te marca ninguna diferencia absolutamente de nada tiene problemas en la pelota aérea serios problemas en la pelota aérea no es un jugador excesivamente alto sale correctamente jugando desde atrás no es un jugador agresivo en la marca los otros días un pibe de 18 años boom lo tiró lo desplazó exactamente y le clavó un gol de cabeza y no fue capaz de protestar exactamente después Baez olvídate en el comienzo hizo algunas cositas interesantes que fue meter dos o tres pelotas dentro del área de forma correcta él necesita un hombre que lo ayuda adelante si no tiene otro que lo ayuda adelante si sos lateral lo primero que tenés que hacer es marcar si no marcas si no marcas bien olvidate si pero mirá que hasta Darío Rodríguez en 2011 necesitaba que Mier ayude a ayudar a marcar está bien Alberto te estoy diciendo aquí en el ámbito local si vos no marcás primero si no tomamos referencia de las funciones que cada uno tiene que ejercer un marcador de punta lo primero que tiene que hacer es marcar después si se proyecta el ataque y lo hace con criterio y llega al fondo y mete buenos centros notable espectacular brillante pero lo primero que tiene que hacer un central es marcar sacar las pelotas aéreas la culpa no es de él la culpa es de los técnicos acá de las divisiones juveniles que no estamos creando laterales vamos a seguir dale Galeano y Gigliotti son los otros dos a ver Galeano tampoco después lo mostraron y después lo sacaron lo dieron vida él estaba bien está bien pero Galeano tampoco te marca una diferencia enorme ni siquiera es un jugador para un equipo grande de acuerdo a lo que he visto de él tuvo algunas cositas interesantes pero no sé por qué motivo después lo pasaron al banco de suplentes los otros días lo desempolvaron un poco y lo mandaron a la cancha y le dijeron anda entra y hace lo que podés el Guti lo borró correcto bueno o sea que estamos hablando de tres y Gigliotti que en cierto momento le sirvió a Nacional por lo menos Gigliotti tenía una trayectoria tenía un currículum es el de más calidad se puede decir que no es delumbrante y con el juego de Nacional tampoco se pudo avanzar pasa que Bergesio había dejado la vara muy alta y se complica demasiado pero después con realidad los pocos minutos que ha tenido Gigliotti porque tampoco ha jugado tampoco ha sido un tipo de paquete que vos digas no 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 se creo que cumplió a ver en Peñarol Coelho y Espíritu González Coelho y Espíritu González bueno ahí está ahí está diferente el tema porque Coelho ahora está jugando ahora empezó a ser Coelho empezó a volvió a su nivel empezó a ser Coelho de nuevo se sacó la mochila totalmente pero Peñarol ahí en ese sentido y Espíritu González ha hecho menos de lo que me decían que era arrancó con algunas intenciones de velocidad pero qué pasa él sabe me parece que ese es contragolpe lo de él es contragolpe contragolpe le da la pelota netamente contragolpe le da la pelota contra la range y no sabe qué hacer sí sí el tema de Coelho que tiene que mantener un nivel porque cuántos años le firmó Peñarol tres años sí pero yo creo que no sé si es el coelho para firmar tres años yo creo que al contrario yo creo que Coelho se va a ir afirmando tenía que aguantar la primera etapa que no era fácil de pasar de nacional a Peñarol yo creí que podía llegar a ser más fácil para él porque era extranjero pero aquí hay un microclima que te termina devorando te termina pagustando y le cayó la lesión y le cayó la lesión y atrás de la lesión lo apuraron volvió a estar afuera ese tipo de cosas te van cambiando yo creo que ahora ya es una cuestión más normal de que él esté en Peñarol y bueno y se ha ido mostrando el nivel que tiene que para el ámbito local es un nivel mucho más que aceptable ya es un correcto jugador más que correcto ese es un jugador que justifica ser extranjero por ejemplo pero viste sacase el libro perdóname porque no pude dar la opinión con respecto a lo que ustedes decían yo estoy en contra de que haya más de tres extranjeros en cancha porque sí que puedan contratar seis pero no más de tres en cancha ¿por qué? porque tenerlos te puede significar que a nivel internacional claro vos decís va a gastar plata solamente para el nivel internacional pero tampoco podés tapar a los jugadores uruguayos bueno ahí hay dos lecturas una la que estás haciendo vos me da la sensación que tiene un poquito de demagogia para quedar bien con no 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 es demagogia para 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 en serio en serio no no pero en serio en serio no es demagogia es un tema de partamos la base que estás convencido de eso yo te digo te digo otra estoy convencido otra Uruguay necesita levantar el nivel de la liga interna necesita levantar el nivel de la liga interna porque cuando participa a nivel internacional las exigencias son otras totalmente diferentes ¿y vos tenés plata para traer jugadores que puedan levantar el nivel? bueno bueno pero está bien lo que yo te quiero decir es que acá necesitamos levantar la liga interna levantar el nivel de la liga interna se supone que si vos podés traer 6 extranjeros o traer 5 y meter los 5 a la cancha y bueno yo que sé es como en el basquetbol hoy se pueden traer 3 extranjeros en determinado momento se podía traer uno cuando decidieron traer 3 y podía caber la reflexión que vos hiciste ahora bueno la verdad que sinceramente no van a poder jugar muchos basquetbolistas que son locales entonces producto de las fichas extranjeras no van a poder jugar por el contrario si vos traes extranjeros de repente un equipo que no tiene grandes posibilidades pero tiene la chance de traer 3 extranjeros trae 3 extranjeros y con algunas fichitas nacionales que más o menos la remen y ese equipo está en condición de hacer una buena campaña entonces también la venía a los extranjeros si vos de alguna manera en el basquetbol por ejemplo ha sido muy productivo que hayan venido extranjeros a jugar muy productivo no creo que haya sido negativo para nada que vengan 3 a nuestro país no creo que eso le quite reste posibilidades a quienes juegan al basquetbol y son uruguayos por el contrario han elevado su nivel el basquet tiene menos cantera que el fútbol han exigido bueno pero tiene menos jugadores también tiene menos cantera 4-5 claro pero tiene mucho menos cantera por ejemplo en un lapso mucho más corto mucho más corto porque las ligas no duran todo el año tenés no tiene nada que ver eso te estoy hablando no no pero está bien está bien pero bueno sabés lo que va a pasar van a abandonar las juveniles pero el basquetbol el basquetbol a diferencia del fútbol no tiene retorno lo que vos gastes gastás 800 mil dólares no vas a tener retorno seguro el único retorno que podés tener en el basquetbol es ser campeón y disfrutar o por ahí si sos un equipo muy chico tener una buena campaña después económicamente no hay ningún tipo de retorno para el basquetbol para mí para los únicos que esto para mí los únicos que ganan acá son las sociedades de salud lo que pasa es que por ejemplo por decir algo un ejemplo cortito en Peñarol decir quiero traer un buen lateral izquierdo lo traes ahora que haces con Lucas Hernández que haces con Valentín Rodríguez que haces con Matías de Rito pero tenés que elevar el nivel Alberto lo tenés que armar a principio de la temporada quererte una cosa con mucho respeto con Lucas Hernández en este momento no puede ser titular en el ámbito local vos lo querés poner a nivel internacional pero por favor no no pero quiero decir que haces con todo el resto por la cantidad de jugadores que tienen las instituciones correcto vos lo podés mirar desde dos ángulos uno que tapa a futbolistas del ámbito local que era lo que decía Edgardo o lo podés tomar con la otra mirada que yo metía de estos jugadores van a levantar el nivel de la Liga Uruguaya siempre y cuando apuesten a buenos jugadores ahora y esa atractiva la Liga Uruguaya si no te pagan una torta de plata de que sea de 50 mil dólares para arriba mira Alberto según según los jugadores hoy por hoy un jugador un muy buen jugador argentino que no tiene la chance de irse a Europa pero es muy buen jugador y argentino le sirve mucho más jugar en la Liga Uruguaya que jugar en la Liga Argentina económicamente hablando con esta realidad que está viviendo pero entonces de utilizar esta circunstancia económica de Argentina no que sea algo a largo plazo pero Alberto la coyuntura argentina pero si mejoras la Liga de esta manera a largo plazo te puede traer beneficios pero por supuesto si volvemos a ser competitivos a nivel internacional bueno más jugadores van a querer venir a jugar a nuestro país porque somos competitivos a nivel internacional la coyuntura argentina la tenemos que aprovechar eso es inevitable obvio que pues a ver Argentina aprovechó muchas veces la coyuntura uruguaya esta es de las pocas veces siempre normalmente Argentina fue más barato que Uruguay siempre sin este escándalo que hay hoy y sin esta situación dramática que lamentablemente tiene Argentina desde el punto de vista económico y social siempre Argentina fue más barato que Uruguay pocas veces fue al revés exactamente la gente se iba igual los fines de semana a ver una obra teatral a pasar un fin de semana a Buenos Aires eso normalmente pasó toda la vida hoy esto se incrementó notoriamente producto de el desfasaje que hay este en cuanto a la cotización del dólar también hay mercado que hay un mercado en Argentina que acá no hay eso es cierto ni que hablar bueno pero hace lo económico por supuesto ni que hablar pero lo que te quiero decir es que esta coyuntura hay que aprovecharla si vos me preguntás yo prefiero tener la chance de jugar con 5 extranjeros a jugar con 3 porque después vas a la Copa Libertadores de América y Ecuador tiene 6 correcto los ecuatorianos han tenido buenas participaciones mucho mejor que nosotros a nivel de sudamericana y a nivel de libertadores de hecho este fin de semana va a jugar la final de la Copa Sudamericana la Liga de Quito y Liga de Quito de repente no paga más que Peñarol después fíjate pero te quiero decir pero prefiero que tengas la chance de contratar al menos 5 o contratar 6 al menos 5 que puedan jugar y después ves si los pones o no los pones pero lo que te quiero decir o si los traes o no los traes mejor dicho después ves si te da el combustible y los traes si no te da el combustible traerás 3 pero por lo menos vos podés levantar un poco el nivel de esto tan chato poco competitivo a nivel local donde Peñarol juega muy mal y gana 5 partidos consecutivos pero si vos decís eso hoy yo te pregunto ¿cuántos equipos tienen 3 extranjeros 3 extranjeros por cada uno de los equipos ¿cuántos tienen? es cierto bueno pero por eso te digo no llegan a los 3 quiere traer 5 Liga de Quito tiene 7 extranjeros en el plantel si bueno pero son es bueno es bueno ahí está es diferencia pueden poner 6 en cancha está bien 6 pero yo no estoy hablando de Ecuador estoy hablando de lo que pasa acá Ecuador tiene fábrica de jugadores pero no pero lo que te estoy diciendo en Independiente del Valle en Independiente del Valle tienen muy buenos jugadores si y quien más bueno ahora comenzaron a trabajar varios a nivel informativo lo que te quiero decir bueno si no te sirve nada lo que te digo no es que no me sirva me sirve si vos podés traer 5 es diferente traelo yo puedo traer 3 traigo 3 correcto traigo 3 pero tenés la chance yo estoy de acuerdo contigo que esté la chance abierta después el tema es que no sé si es beneficio después se verá y bueno en la cancha se verá si lo que eligieron está correcto si trajeron 4 paquetes si trajeron 3 pataduras no sé pero tenés la chance de traer hasta 6 correcto tenés la chance vos tenés la chance acá hoy por ejemplo Nacional los otros días tenía que ver sacaba un jugador claro y tenés que ver si en definitiva regular el tema de los cambios yo lo que te digo es que la sociedad es anónima acá no hay que taparse la cabeza con una sábana que la mayoría tienen empresarios atrás por supuesto y bueno y qué van a hacer van a poner esos jugadores en sus clubes para ver después venderlos pero eso lo pueden hacer hoy por hoy buji eso lo pueden hacer hoy por hoy 3 bueno está bien pero yo qué sé llega fin de año y todo está Caribe Conca pero vas a Macro y te podés ganar la promo de los 3 millones habrá 30 ganadores de 100 mil pesos en órdenes de compra cada 600 pesos un cupón si pagás Conoca o Brow Recompensa ganás 150 mil Macro siempre es negocio fábrica de pasta Pío Nono desde 1970 la misma calidad pasta frescas sin conservantes directo a tu mesa ravioli sorrentino caperetti ñoqui salsa y mucho pero mucho más Maldonado 11 52 esquina Gutiérrez Ruiz teléfono 2 908 52 12 whatsapp 094 42 03 75 fábrica de pasta Pío Nono porque las pastas frescas se compran en la fábrica de pastas comprar tu auto es un momento de profunda satisfacción no lo transformes en un problema a la hora de adquirir tu auto nuevo usado y Cherique Automóviles te ofrece el respaldo y la garantía que siempre buscaste dos locales con servicio mecánico para tu mejor atención Mercedes 14 22 esquina Germán Barbato y Jacksonville en Zona América y recordá que los autos usados tienen todos garantía concesionario oficial el Kia único en Uruguay con dos talleres en Cherique Automóviles tu auto nuestra pasión grapamiel Vesubio la mejor copa del mundo por los seis extranjeros por los seis extranjeros no podemos tener solo a Bujiano podemos sumar más extranjeros ahora pero que sean buenos por favor que sean buenos ahora a Puntigliano no lo teníamos que dejar afuera tenemos dos extranjeros en el equipo nuestro pero solo uno en cancha uno en cancha que es si el otro está también participa en la cancha el Maldonado exactamente ¿Anda Maldonado? se fue se fue a vivir la previa de la final de la copa de estos americanos tenemos que sacarlo mañana es un personaje se está vivo mañana Total Impor todo en Steel Framing abierto lunes a sábados en Juaricó 3920 teléfonos 2-506-8845 y 2-506-6544 página web www.totalimport.com.uy con su showroom en el kilómetro 29500 a la entrada de Pando aparte que haga videos y que meta videos y muestre toda la realidad después se dice que la Colmebol lo limitan los videos bueno llegó City Deco a tu cumpleaños casamiento evento o lo que vos quieras festejar las temáticas más sorprendentes Taylor Suite sin Safari o lo que te imagines todo absolutamente todo lo creamos buscanos en Instagram City Deco o por el Whatsapp 092-96-52-17 entra en Instagram y mira todas las cosas maravillosas que hacen para los cumpleaños de niños que es espectacular City Deco va con Y la primera y con Y Latina la segunda City Deco 092-96-52-17 CompuPel tu computadora quedó lenta cambiar en CompuPel es muy fácil entregas tu computadora a un Rota como parte de pago y te llevas una totalmente nueva consulta ya al Whatsapp 092-78-7004 decí que sos oyente de las voces del fútbol y tenés un descuento extra CompuPel 30 años reparando y cambiando computadoras Rivera 20-18 teléfono 2-402-55-40 y Alberto Pérez prometió un regalo para fin de año que va a llamar la atención de nuestros integrantes de la comunidad de YouTube se pueden suscribir ingresando en YouTube las voces del fútbol se suscriben gratuitamente y después metan un like muchachos ahí más allá de que estén totalmente en las antípodas de lo que pensamos nosotros pero por lo menos forman parte de la comunidad nos ayudan a nosotros todo el contenido es gratuito un me gusta nada más ya está no quiere decir con que pongan un me gusta no quiere decir ni siquiera que compartan con lo que estamos diciendo nosotros pero en definitiva se divierten un rato la pasan bien Estación de Servicio y Minimercado Acción te esperamos para ofrecerte todos los servicios para tu vehículo cambio de aceite lavados y si gastas 1600 pesos en combustible te llevas un obsequio Estación de Servicio y Minimercado Acción te esperan Ramón Anador y Chacabuco el próximo lunes a las 5 de la tarde los directivos de Audef la Asociación de Entrenadores van a estar hablando con el ejecutivo los temas de los cursos el tema del director deportivo para cuando termine el contrato de Giordano y el tema de gerente deportivo que nunca se terminó de definir y Ananía digamos que siendo el gerente deportivo juveniles está ocupando el lugar en primera división porque no pusieron a nadie traslados del sur termas romanas en noviembre del 1 al 5 piscinas agua salada pensión completa hotel resort ¿cuánto sale toda esta fiesta? 14.900 pesos por persona reservas al 099 272469 reitero 099 272469 ambiente netamente familiar viajas espectacularmente hablas con Martín y viajas seguro y decile que vas de la parte de la Voz del Fútbol y hay un descuento decir que vas de la parte de la Voz del Fútbol y tenés un descuento te vas a las termas romanas ahí con agua salada bueno en Dormire últimos días de liquidación anual de colchones y somier con descuentos del 70 más el 10 con Scotia últimas unidades financiado totalmente en pesos no te duermas y llévate el colchón o somier de tus sueños nuestro local está en avenida Italia y Ricaldoni o la página es dormire.com.uy dormire.com.uy la verdad tengo un colchón nuevo relativamente nuevo me está un somier me está asesinando me está desbastando la vida no no el dolor que tengo por las noches es raro es rarísimo es rarísimo no tiene garantía si Alberto pero no sé dónde dejé la boleta ya no sé olvidate eso se sigue de resorte se cambia de resorte y queda bárbaro pero la verdad sinceramente mal malena 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 que cosa horrible yelter patio cervecero un refugio verde y natural en pleno cordón elaboramos nuestra cerveza artesanal picadas hamburguesas pisetas andrecito guacurari 1806 esquina llaro abierto de 20 a 2 de la marugada de martes a domingo reservas al 096 1827 75 bien decir de de nacional vamos a hablar ahora de los contratos que se que se vencen a fin de año en nacional son varios los contratos que se vencen caso de diego polenta para que ya lo charlamos bien dale te cuento entonces las las entradas para el partido del domingo ante potencia a las 19 15 en el parque viera los hinchas de nacional pueden ir a la cabecera de la tribuna jorge barrios abonando 550 o al abdulio varela que sería la olímpica con un costo de 750 pesos óptica río 3 octubre lentes en esta 3.800 lentes runas 3.200 pesos test visual gratis benito blanco 967 estamos en facebook óptica río 3 instagram arroba río óptica 3 teléfono 2708 2432 reitero 2708 2432 whatsapp 098 2301 28 ojo que llegó toda la colección de verano esto está ahí en Benito Blanco casi avenida brasil efectivamente tenés estacionamiento gratuito ahí en la esquina dejás el auto ahí vas te sellan después el ticket y el estacionamiento es totalmente gratuito y vas a tener una colección de lentes realmente espectacular y te van a tratar notablemente y si nombrar a vos en el fútbol te van a hacer una atención también gambaro rueda si vos querés que tus llantas queden como de fábrica gambaro es el mejor lugar miguelete 2192 teléfono 24004760 multilock es el mejor spa para tu vehículo láminas de seguridad previenen intentos de hurto intrusión o robo en caso de rotura del vidrio los cristales permanecen en su lugar multilock ferrer cerra 1909 esquina inca y también en car one center inter balnearia y camino de los horneros bueno el tema es gerencia deportiva director deportivo en peñarol se vienen manejando algunos nombres son esto es un intercambio que se hace en primera instancia está juan cruz anselmi es argentino esto vinculado a la lista de novic alguno habló de marcarían del tío sánchez de la vuelta del tío sánchez de gonzalo de los santos pero y hasta de marcero broli ser utilizado en definitiva si él no toma equipo que pueda ser gerente deportivo de peñarol son primeros intercambios en cuanto a los nombres yo sé que charlaron con broli lo que dijo broli es yo estoy totalmente afín con trabajar en peñarol lo que no quiero identificarme en la etapa preelectoral con nadie me pareció absolutamente lógico y correcto pero que hablaron con él hablaron con él bueno vamos a ir con los que vencen contrato primero nacional y posteriormente en peñarol bien vamos caso por paz caso me parece que lo podemos ir charlando Diego Polenta vence contrato a fin de año yo creo que ya el ciclo de Polenta me parece a mí me da la sensación a mí que está liquidado yo estoy de acuerdo es que futurísticamente hay que decir le ha tocado un año terrible Alberto hoy está en una se ve que no durmió bien allá porque arranca para un lado y a los dos minutos o diez segundos y vio que venía la mano venía para el otro lado cambia totalmente la última vez tal vez se fue mal no si la última vez se fue no sacó Polenta repeto repeto dijo que no porque era lento yo creo que esta viste que nunca digas nunca y aparte el tren no pasa solamente una vez pasa muchas veces pero me da la sensación que el ciclo Polenta me parece a mí para mí debería continuar yo lo quiero a Polenta en mi equipo yo también yo lo quiero a Polenta en mi equipo lo pones bien físicamente yo también le pones una defensa adecuada compañero ¿qué edad tiene Polenta? y está no es tan grande no es tan grande se fue a los 15 años acá a Uruguay pero en realidad se fue a los 15 años de anubio el tema del peso ha sido bueno está bueno pero perfecto tiene 31 años me quedo claro bueno pero no sé el tema es que tiene que jugar con uno joven y rápido ese es el tema cuando vos tenés un nombre muy fuerte como tiene Polenta en Nacional te juega a favor y en contra porque si el técnico no está muy convencido y no lo va a colocar como titular te dice no prefiero no tenerlo a ver si vos decís lo mismo pensás como Bielsa lo otro que decía de José Ema si pensás como el Chino Recova no lo va a tener ya está que se vaya bueno yo creo que debería seguir bueno pero que para mí a muerte yo te pregunto si el Chino Recova no lo tuvo los otros días en cuenta ¿qué quiere decir? también venía medio cachoteado físicamente el otro día él había salido por un malestar estomacal del partido el jueves ese puede haber sido el motivo y ese fue el motivo que no estaba del todo recuperado de ese malestar o sea yo pregunto ¿en quién se respalda Chino Recova? en la cancha porque vos decís el otro día llegó un momento que no había nadie que respondiera a Nacional ¿quién había? ni Jonathan Jonathan estaba desorientado entonces tenés que Jonathan no es claro bueno pero tenés que ahí está pero justamente tenés que respaldarte en alguien bueno después Federico Martínez me parece que muchas gracias ya está en tu próximo proyecto Cristian Almeida me parece sí gracias y ahora desgarrado ahora desgarrado por más que tuviera no terminamos si nos faltan 13 minutos si queremos terminar a las 3 de la tarde y queremos hablar de todos los jugadores nacionales que se van y siguen cada jugador le vamos a meter todo el IVA Gigliotti termina contrato se va para mí para mí se va también Jonathan Rodríguez debería quedar el Chori Castro se va para mí se va ¿qué tema es? porque va a apostar al juridice pero sí pero tenés que tener uno de experiencia si el sueldo no se te va al demonio tendría que quedarse para mí no se queda el Chori es nacional sí bueno sí está todo bien no empecé con el no pero necesita uno de experiencia el Chori el Chori se tiene que quedar Maxi Per ¿ustedes que son dirigentes nacional o son periodistas? pero Julio vos opinás también pero acá jugamos a ser dirigentes vos sos dirigente Maxi Per chau muchas gracias es una pena es una pena la verdad lo de Maxi Per no lo entendí nunca Antonio Galeano chau muchas gracias sí Galeano es más que lo que tiene y no lo pone y después vuelve Galeano para allá que lo a Cerro Porteño seguro que no vuelve no seguro que no a Cerro Porteño y bueno no sé yo con 6 extranjeros yo no sé si no me lo quedo a Galeano no anduvo mal capaz que el Chino lo recupera ahora y por eso te digo es bastante más de lo que tiene después el caso de Bocanegra que termina pero pará dejame terminar pero seguramente va a renovar automáticamente por minutos jugados entonces no lo podés sacar si no llegamos a un arreglo y a ver que no podemos ser que juegue el marcador lateral que juegue el lateral no es a Galeano no Bocanegra no que se quede el nacional después tenés varias competencias fue campeón de América fue campeón de América sí esos son los que terminan el contrato nacional muy fuerte son varios son 8-9 con Bocanegra con ese caso que Bocanegra va a renovar automáticamente y otros jugadores que no terminan el contrato el coro por ejemplo no el coro con lo que puso el coro el coro le va a estar preguntando tiene que hacer gol el coro es goleador nato está bárbaro pero la verdad que con este nivel lamentablemente para sus intereses y los de nacional pero fue goleador de la apertura pero ya pasó eso no pero ya pasó pero está ahí está ahí pero a ver es el coro Julio es el coro Julio un excelente tipo es de Mercedes es un gran jugador es el goleador es el máximo goleador en la historia de Liverpool no no está por la joda hoy ya está no no es la joda Julio no es el máximo goleador en la historia de Liverpool es un programa hoy para el que de fiasco no ya dije antes de que de fiasco para mí vos porque tenés algo personal con el coro no sé sos como el paedonato sos como el paedonato vos porque como vos decís vos juan tenías razón no funcionó tuve razón tiene 10.000 vistas el paedonato los otros días con el tema de Anto Lima la esposa del del coro es fantástico lo que la gente se fue impresionante si pero no el coro el coro por más que el paedonato no le haga un trabajo al coro con la guita que puso nacional por el coro y que lo va a seguir pagando hasta no sé qué año el coro tiene que brillar pero no ha brillado pero en la apertura brilló ni jugaba y brilló brillado pero hay una cosa ahora vamos a renovar la energía no lo ha sustentado el equipo el equipo en 2024 yo creo que puede ser el año es muy fuerte vamos a renovar la energía yo no tengo que renovar absolutamente nada yo simplemente comento es un super goleador no está bien ahora ya está no está bien mirá los delanteros que ha tenido el líder porque el coro es el máximo goleador en la historia la bolsa está cayendo escandalosamente todo el día con la guerra no te digo por la duda para que lo sé el colo los últimos meses está dentro de esa bolsa el nasda que tiene todas las tecnológicas 1,63 en la jornada y hoy cómo está el petróleo 2,52 se está bajando el petróleo hoy a 83 dólares con 29 el barril la verdad es que sinceramente hay un petróleo bajo llegó a estar a 125 dólares el petróleo y llegó a estar más también 83 dólares con 29 es un petróleo bajo como para que tengamos un combustible un poco más bajo del que tenemos no digo para aquellos que decían que yo hablaba del combustible en un determinado momento no ahora también hablo del combustible 83 dólares con 29 el barril en este momento dale y aclaro otra cosa ustedes saben la paramétrica que utiliza Uruguay es el valor del barril Bren Bren es el mejor correcto que está en 83,29 en la jornada de hoy y el dólar el dólar está en Uruguay baratísimo está planchado el dólar tenemos tenemos un atraso cambiario sin ningún tipo de dudas sin ningún tipo de dudas y el petróleo está bajo por lo cual hay que ser mandrake para decir vamos podríamos tener un poquito a ver bajar un poquito los combustibles no va a pasar eso tenemos Peñarol listo un barro brillante no digo porque después me dicen a mí que no vos Julio hablabas antes y ahora no a ver lo estoy diciendo hoy bueno Peñarol Peñarol bueno si usted quiere busquear no sé si yo lo dejo Jonathan Rack Jonathan Rack se va afuera pero Peñarol lo quiere retener Peñarol lo quiere retener sea como sea sea como sea va a hacer esfuerzos para retener no 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 que se vaya pero Peñarol va a hacer los esfuerzos económicos Hernán Menose el señor Menose para mí es una duda pero le pueden renovar no Menose que se quede Aguirre Garay no ya está no creo que no va aparte se va el padrino también no creo que se va junto con Mecoche Pablo López que es un juvenil que no renovó en su momento estuvo a punto de irse a Racing a préstamo no se fue Pablo López termina contrato no creo que renueve Valentín Rodríguez bueno Pablo López es el hijo de José López de José López exactamente sí 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 del Pizze exactamente Valentín Rodríguez yo no sé ni qué hacer con Valentín te digo no Valentín Rodríguez yo creo que necesita Valentín Rodríguez un cambio necesita Valentín Rodríguez necesita un cambio y necesita renovar el aire un aire nuevo sí sí gimnasia de la plata totalmente lo que sea yo le daría más minutos peñar el primero Kevin Méndez si va a venir un técnico que le va a dar las chances sí lo renovás yo lo dejaba Kevin Méndez pero si lo van a mantener perchado como lo tuvieron totalmente y por eso y a mí me pasa lo mismo que con Valentín Matías Arezzo que lo buscan renovar yo para mí es difícil y si aceptan renovar obviamente que sí si aceptan renovar yo lo quiero decir bueno aparte el ganado no es el Real Madrid el Granada pagó una guita que es de las más importantes que pagó en la historia por un jugador y te lo prestó un año y demasiado y demasiado lo ha prestado demasiado lo prestó y te digo termina siendo campeón con Peñarol si termina siendo campeón con Peñarol es el momento para colocarlo en otro lugar bueno yo digo no puede ir a Granada y hacer goles en el Granada cuántos en Granada mirá cómo está la tabla no sé pero bueno fijate la tabla los goles a favor que tiene Granada y estaba en este momento en zona de censo Abel Hernández no la joya para mí termina no está todo bien pero hay interés hay interés de algunos empeñadores no no creí que ibas a decir de equipos extranjeros porque ya me tenés que está como Dulciaga Julio no pero de China de China no querían no de China no no le dicen que se va a ir a la Chubentú todos los días con Diego Jaffer que era el representante de Dulciaga y decía bueno es el tercer aquel hoy en la Chubentú hoy en la Chubentú el suplente Chiquito Romero el suplente Chiquito Romero ahí está pero está en el sitio se iba a la Premier League se iba a la no sé al pueblo italiano terminó vinculado a Inglaterra terminó en el sitio en el sitio pero vinculado a Inglaterra en el partido con Liverpool le costó el partido puede tirar una pelota cruzada a la derecha terminó vinculado y Luciano le ganó salió salió claro salió mal y Luciano tuvo una mala noche una mala noche bueno Jonathan Lima que era el tercer arquero le habían renovado porque no había otro arquero en ese momento se va a ir Carlos Sánchez para mí no sigue hay que tener un jugador de experiencia se va campeón notable cumplió el sueño Juan Peñarol se va campeón hay que tener un jugador de experiencia estos son los que terminan contrato Sebastián Rodríguez tiene contrato hasta diciembre del 2025 quieren extendérselo desde ahora tres años o sea al 2026 al 2026 tiene contrato hasta diciembre del 2025 pero tiene salida en cada periodo de paz y en la mitad de año le llegó una había una posibilidad de la MLS y él se quería ir pero bueno hay que ver ahora si termina siendo campeón capaz ahí veremos y Milans que también tiene contrato tiene posibilidades de España en diciembre pero tiene contrato hasta diciembre del 2025 pero si te lo vieron a buscar Milans muchas gracias Pedrito sí sí porque no sé el muchacho rindió no sé no correcto sí correcto pero no es correcto pero a ver Peñarol Peñarol al igual que Nacional tienen que mejorar notoriamente los planteles notoriamente los sagueros y los laterales tienen que mejorar prácticamente toda la línea los que marcan la mitad de la cancha los que te crean fútbol Nacional tiene cuatro centros delanteros cuatro y tiene Carneiro el Colo Ramírez Sigliotti y Damiani cuatro centros delanteros el volante de contención tiene a Jonathan y hablamos y el Torito son los únicos bueno entonces está desbalanceado o no está desbalanceado obviamente que está desbalanceado totalmente desbalanceado está pará entonces digo de esta manera o jugamos aquí entre casa nosotros y ya está todo lo demás y una primera ronda o una fase de grupo de Copa Libertadores de América y va afuera ahora Peñarol ¿qué hace? porque si Abel se va y Seareso se va y se haría buscar nueve y se haría buscar un número nueve ¿eh? uno no dos ahí está yo creo que ¿y Neris? y no pero espera ¿y Santiago Díaz? la verdad no piense vos ahí con la demagógia no no es demagógia no me permite no es demagógia estoy diciendo que lo están tratando de subir lo van a ver el domingo ¿y qué hace con Oscar Cruz por ejemplo? que era el fenómeno el goleador está préstamo en Feni jugó en Feni lo que pasa es que Oscar Cruz lo jugó mal lo que pasa es que Oscar Cruz se nuevamente lo jugó mucho no no jugó chiquitito estuvo lesionado se descuidó y quedó gordo está pero que está y hace chau Oscar Cruz no te queremos más no lo recuperás yo te digo si será rápido repaso en Nacional te agarré un arquero urgente ya urgente un arquero urgente un arquero después lateral derecho por ejemplo que tenés a Lozano y a Luca Morales no está un lateral derecho un lateral sí está un lateral derecho ninguno los dos termina contrato un zaguero rápido ninguno los dos termina contrato un zaguero rápido y alto a ver tenés grande tenés a Franco Romero y a Velázquez que bueno Velázquez yo creo que de cara al futuro cuando agarre el rodaje le va a dar resultado a Nacional lo que pasa que está yo creo que puede ser la saga de Nacional lo que pasa que jugó tan mal lo que pasa que cayó en un equipo yo te digo sinceramente que no da pie con bola en este momento el otro día jugó mal desorientado totalmente los otros días mal Franco Romero mal 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 yo creí que iba a andar bien como lateral por la derecha lo que pasa que cuando el equipo anda tan mal pero cuando jugó como zaguero jugó bien sí sí pero Maravilla tipo no puede hacer si el equipo está atreverado yo creo que puede ser el zaguero con Velázquez lateral porque Ardán se cita a Nacional sí Páez no vence Páez no vence puede ser que Almeida pero que alguien que marque bueno pero tiene uno solo que marque sí claro es que ya hace cuantos años que Nacional no tiene un lateral que marque puede ser que Almeida Almeida no volante tiene que traer a Nacional volante sí porque tenés el caso Jonathan y Torito son los únicos dos que marcan porque después tenés a Ginela tenés a Viguera son diferentes y Jonathan vence contrato hay que ver si no tiene algo con el Colo Ramírez tiene un lío te lo digo tiene un lío ¿sabes por qué? porque no le anda pagó una guita Nacional la quiere recuperar ¿qué edad tiene el Colo? están 28 ahí 27 27 para mí 27 para mí está en su plenitud o sea es rarísimo un mejor de esa edad está en nuestro país 26 años 26 mirá sí un futuro un futuro un futuro espectacular yo me lo quiero Nacional yo sin Nacional no me lo quiero no pero obvio que sí lo que pasa que lo que te quiero decir es que está atravesando por un muy mal momento está mal anímicamente está mal que origine fútbol anímicamente está mal yo creo que si le si arma un equipo Carneiro ¿hasta cuándo tiene Gonzalo? Carneiro Nacional puso la guita Gonzalo otro no que iba a elegir entre un lugar claro eligió para el lado Nacional que era que estaba en ese momento hipotéticamente estaba mejor y ahora el que está peor fue el lugar que estaba más en ese momento era así en ese momento cambiaron las cosas pero Carneiro tiene que ser el abanderado era la Maldiva en determinado momento y ahora terminó siendo Nacional 2024 con Carneiro a la cabeza en las imágenes cuando promociona ¿y qué hace entonces con el Colo Ramírez? pero juegan los dos pero Carneiro para promocionar las camisetas ahí pueden jugar los dos porque Carneiro tampoco es 9-9 ¿cómo va el stock de las camisetas que quedaron de sobra del Suárez? todavía quedan hay un galpón hay un galpón creo totalmente bueno nos vamos ha sido un gusto hoy nos encontramos a partir de las 11 a través de Canal 5 y por las voces del fútbol vía YouTube no sean amarré te pongan un me gusta ahí por favor que todavía vamos a regalar un televisor esta semana vamos a regalar pastas para toda la familia y vino para que puedan disfrutar con toda la familia tienen que estar suscriptos que es gratuito nos vamos estuvo Javier Caravaggio en la parte técnica de nuestra emisión para el tiempo utiliano ahora vamos a charlar sobre el tiempo utiliano está brillando está brillando falta que lo suspenda la confedera de la confedera de la confedera de la confedera pero tenemos una frase creo que se fue para Maldonado con los papelitos del sorteo tenemos una frase para decírtela después del programa cerrar más porque te vas a morir de la risa bueno nos vamos buena jornada para todos a disfrutar de este lindo día que tenemos en Uruguay y de la vida señores y señoras que es lo más importante convivimos con ella todos los días y no le damos bola el resto el resto va y viene chau macromercado presentó su espacio en las voces del fútbol este es el equipo de todo